Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. Salve, Luceno, carnas, ahí está Marta. Hola, Marta, buenas noches, ¿cómo estás, Martita? Hola. Hola, buenas noches. Bien, ¿cómo estás, Marta? Eh, excelentemente. Qué bueno, ya regresaste del trabajo. Ya, no, lo que pasa es como estoy, la verdad, así que, tengo unos trámites de mi bora, ¿cómo yo me voy a casar? ¿Te vas a casar, Marta? Sí. ¿Cómo eres, mensa? Ay, sí. ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo? El 9 de abril, bueno, el 7 me caso por lo civil, y el 9 me caso ya. O sea, el 7 me caso por lo civil, y el 9 hacemos una, una 11, una 11. O sea, no, no, no va a haber iglesia. No, 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 no va a haber iglesia. ¿Y eso por qué? Eh, porque, pues, no, 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 no nos gustaría casarnos por la iglesia, nada más por lo civil. ¿Por qué? Pues no. Te pregunto por qué, un porcentaje altísimo de mujeres, su sueño es de iglesia, el vestido, tú sabes, el rol, la sopa de caracol. Mira, estuve en dos ocasiones en casarme por la iglesia y por lo civil, en dos relaciones anteriores. Ajá. Pero yo en ese como que ya, como que ya no me, me latió así como que poder, este... ¿Qué? Poder casarme, o sea, casarme. ¿Ya te has casado antes? No, 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 nunca, nunca. ¿Y tú, prometido, ya se ha casado antes o tampoco? No, tampoco, tampoco. Los dos solteritos, los dos solteritos. Bueno, el chiste es que el 7 es el civil y el 9 es la pachanga. Es correcto. Oye, ¿y por qué no el 7 es la pachanga? Pues si es cuando es el civil. Es jueves, y como no había fechas para el sábado, es jueves. Y por eso, así que, vamos a hacer la fiesta el sábado. Ya estás a punto, estás a días, mi hija. A días, días. Ajá. Y prácticamente te casas dentro de ocho días por el civil. Correcto. Oye, ¿y dónde va a ser la luna de miel? Pues mira que estamos pensando en irnos a Cancún. ¿Qué? ¿No lo tienes preparado? Pues fíjate que sí estamos viendo por qué le van a dar sus vacaciones, es parte de sus vacaciones, y estamos viendo si nos vamos a finales de este mes. ¿Y qué? ¿Anhelas tu luna de miel? Pues sí me gustaría, pero pues ahora sí que por cuestiones de trabajo, pues no se puede. ¿Tuyos o de él? Pues de él, porque ahorita como yo estoy de incapacidad. Como tú, uno no he dicho, me perdón, de mi mano. ¿Estás de incapacidad? De incapacidad. Ah, de él. En el trabajo, pues ahorita pues no. Uy, ¿y andas mal de la manita? Ajá. Ay, no le vas a poder con tu manita. No, ya, 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 ya puedo mover mi mano bien. No, entonces sí, que haya luna de miel. Bueno, ¿cómo se llama el prometido o cómo se llama a quién vamos a bromear? Haz de cuenta que le vamos a hablar a mi hermana. ¿A tu hermana se llama cómo? Ajá, Ivonne. Ivonne. Muy bien, ¿y qué bromita para Ivonne, Marta? Mira, lo que pasa es que le voy a hablar ahí, es la que me está ayudando a hacer todos los trámites, este, que alquilar esto, que alquilar todo, 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 todo. Ok, ok. Y haz de cuenta que como la, oye, bueno, hoy fui a la casa de mi hermana y estuvimos viendo también algunas cosas que nos faltan, pues haz de cuenta que mi hermana está más emocionada que yo de que ya me voy a casar. ¿Y tu hermana es casada o no? Es casada. Ok, está preparándote toda y la juega y todo eso. Toda, está, está súper, dice que parece que ella es la novia y no yo, porque está más emocionada que yo. Pues qué bonito. Yo igual, yo igual. Yo creo que está agradecida porque dice, ay, por fin va a salir mi hermana Marta. Y qué mala, ojo. ¿Cuántos años tienes, Martita? Pues cuántos años crees. Hijo, la verdad sí te escuchas ya madurita, ¿eh? ¿35? Eh, no, 32. 32. Ajá, 32. La verdad, ¿cómo se llama tu prometido? Alejandro. Yo creo que a Alejandro tu familia le tiene que hacer un menumento. Es más que paguen la luna de miel. Ay, no, qué malo, ¿eh? No, la neta, ya los 32 años. ¿Y por qué no te has casado antes? No, si ya se cuenta que ya con él llevo de relación 7 años. Ah, ok. Así que tenemos viviendo, así que juntos, 5 años. Ah, ya, o sea, ya son pareja, pero van a formalizar bien. Ok, Ivonne está súper contenta, está preparando todo. La fiesta, todo el asunto. ¿Y luego? La cuestión es de que le hable yo para, bueno, que le hablemos y que tú tengas que pasar por uno de mis exnovios. Ajá. Que te apareciste en mi vida y que me moviste el tapete y que siempre, no, ya no me voy a casar, ya decidí no casarme. Y ahora sí que, pues todo se vino abajo, que se cancela, todo, 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 todo se cancela. Y a ver cómo reacciona mi hermana. Ya está, ya está. Que tú eres un novio que yo amé hace mucho tiempo. Ok, ¿qué nombre me pongo? Ponte el nombre de, pues, de Luis. Pero más o menos que él sepa de la existencia del nombre de esta persona. Ah, bueno, entonces te voy a decir, entonces, de Oscar. Oscar. Ahora, ¿Oscar convivió con Ivonne? Sí. Sí, 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 sí. Ay. ¿Y hace cuántos años eso? Uy, ya tiene, pues, como unos 10 años. Como 10 años. O sea, estamos hablando que, Oscar, bueno, tú tenías, andabas por los 20, 21, 22. Sí. Por esa época. Y, Oscar, ¿qué se dedicaba en ese momento? En aquel entonces era, pues, mecánico. O sea, medioñero. Pues sí. Bien. Pues sí, más o menos. Ajá. Ok. Ahora, me dices que hace un ratito estuviste con tu hermana Ivonne. Ajá, vengo de hecho, vengo de su casa. Bueno, entonces, ahorita le vas a hablar y le vas a decir. Ajá. ¿Qué tal es? Fíjate que llegué a la casa y me encontré. Ay, es que, ¿cómo te digo, manita? Porque lo que tienes que darle a entender, no solamente que llegó Oscar, te encontró y te nació el amor. No, no, no. Sino que ya venías desde un tiempo atrás, pues, cotorreando, bloqueando, teniendo una comunicación con Oscar. Ajá. Entonces, Oscar te acaba de decir, porque Oscar ya sabe que te vas a casar. Entonces, llega Oscar y te dice, ¿sabes qué? No te cases con él. Ajá. Cásate conmigo. Déjame yo hacerte los cambios de aceite, hacerte las verificaciones, afañaciones. Déjame ser, yo sé, el que te cheque ahí absolutamente tu motorcito. Sí, sí, sí. Perdón. Entonces, obviamente, Oscar te está proponiendo que, que se vaya. Que, pues, me vaya con él. Bye. Exactamente. Entonces, ¿sabes qué, mana? Mira, no quiero regarla. Ahorita estoy aquí. Me voy a ir con el mana. Ajá. Exactamente. Y ella, pues, sí se va a sacar de onda. Porque, pues, no manches. Y él, como conoce ahora sí que a mi esposo, lo conoce. Ajá. Y, pues, se llevan muy bien. Va a decir que qué mala onda que le estoy haciendo yo a él, eso a él. Porque él me ama. Ojo, ojo, Marta. Yo voy a estar tratando de hacer acercamiento en la broma, besitos, palabritas. Ajá. Para involucrarme. No. ¿Qué crees? Me voy. Oscar, aprecio en mi vida. Te lo paso porque, pues, no. No, pues, ya no. No, realmente, quien trae, trae el contenido y la broma y la historia eres tú. Inclusive, le puedo decir que ahorita, pues, estoy con él que me fui a, no sé, a un hotel y vaya. No sé. A un lugar donde estemos solos. Sí, pues, un cafecito. Ajá. Un cafecito, lo que sea. El chiste es que ya se te mojó la pantufla y la pantufla, en lugar de ser para Alejandro, quieres que sea para Oscar. Ya está decidido. Marcamos las bromas en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Si puedes, aléjate del perro porque el perro nos puede delatar. Déjale, escucha. Puede ser que el perro nos puede delatar. Buenas. Bueno, hija. Bueno. Martita. ¿Qué pasa, tía? Soy yo. Oye, pásame a tu mami, hija, porfa. Sí, tía. Gracias, me busqué, pero rápido, hija. Bueno. Oye. Eh. ¿Qué te iba a decir? Te estoy marcando y no me contestas. Ah, ¿qué pasó? Oye. ¿Qué te iba a decir? Pues. Es que no sé cómo decirte. ¿Decirme qué? Pues es que, pues ya no va a haber boda. ¿Cómo que no va a haber boda? No, pues ya no. Ya de plano, ya. Ya no va a haber boda, ya. Ah, me decidí. Yo sé que te va a molestarte porque tú eres más emocionada que yo, pero la verdad apareció, pues yo estar otra vez en mi vida y pues, pues ya me movió el tapete y pues ya no me va a gustar. No digas estupideces, Fabiola. No digas. No, es verdad. Ya no, ya. En verdad ya había días, así que días anteriores que ya me había gustado, ya lo he visto y ya sabes que acerca. Estamos, y estoy a día de, eh, casarme y realmente ya me di cuenta que, no, no, vamos a Alejandro, el que estivo amando, pues, ah, o sea, ya, el plano ya, ya no quiero. ¿Cómo? ¿Qué te estás diciendo? ¿Cómo? ¿Y entonces los años que llevas con Alejandro y todo? O sea, son mis otros. Pues, no, pues me di cuenta que no estamos. ¿Y cómo no va a ser amor, Fabiola? O sea, Oscar está casado, o sea, y después de eso no va a ser su querida, la que le quise las guerras. Pues sí, pero pues, realmente, pues, hay que irnos por la persona que amamos, no por, no por, porque tú te quieras casar, ¿no? Y yo realmente, pues, no, no amo a Alejandro. Y pues, de hecho, pues, ahorita estoy aquí con Oscar y, pues ya no, ya no me voy a casar. Ya, de plano, ya no. ¿Y ya se lo dijiste a Alejandro? No, ya no. No, no sé, porque se lo tengo que decir. Mira, ya mejor el mero día que se acerque el día de la boda, ya no. Inclusive aquí está conmigo hoy. No, pues ya no va a haber boda. A mí no me interesa, yo voy a hablar con Alejandro. ¿Cómo le haces esto, Fabiola? Eso no se hace. No, pues ya no va a haber boda. O sea, ya no, ya no, no lo amo. Estoy ahorita con aquí con Oscar y, pues ya no, mira, te lo voy a pasar. No quiero que seas mala onda. No, no, no quiero hablar con nadie. Yo te cuento y le hablo a Alejandro. A mí no me interesa. No le puedes hacer eso a Alejandro. Mira, tú le hablabas bien a él. Y le voy a colgar. A ver. Soquito, lo que sí que coló. Oye, espérate. La novia parece ella, güey. Ahora mi pregunta es, ¿crees que le marque a Alejandro? Ay, no sé, porque él todavía no llega de trabajar. No creo porque... ¿Y le besaste a Alejandro de la broma? Sí, le dije que iba a hacer una broma. Pero yo no le dije si le iba a hacer hoy o no. Ay, bueno, pero más o menos se las voy a leer. Bueno, oye, ¿te recuerdas más o menos cómo hablaba Oscar? Imítalo, por favor. Pues no, fíjate que no hablaba, no hablaba Ayñero. Hablaba normal, así normal. Hablaba normal. O sea, que... Es que si los mecánicos no hablan Ayñero, no, pero él no hablaba Ayñero. Estará más o menos de tu rodada a unos 30 y cachillo. Sí, ajá. Ok, bueno, pues vamos a darle. Insistimos, oye, no me cuelgues. Eh, ya te conocen. O sea, dile, tú me conoces y vos, y ya sabes que yo siempre he querido a tu hermana, bla, 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 y todo eso. Pues vamos a darle. Continuamos a ver si a mal coyer a su tu balcón. Las bromas en el pantasón. Bromas. Y que se la cancelen, ¿cómo? Primero muerta. Sí, eh. Bueno. Hija, soy yo otra vez. Pásame a tu mamá, hija. Soy yo otra vez. Pásame a tu mamá. Sí, tía. Sí, gracias. Oye, tía, pero está bien enojada. Ay, pásamela, hija. A ver, a ver qué me dice. Pásamela. ¿Te la pasa? Es que no quiere, dice que no. Ay, dile que sí, que no está así. ¿Pero quiere, dijiste? Pues nada. Dije que no me voy a casar y por eso se enojó. ¿Cómo que no te vas a casar? No, pues ya no. Ya de plano, ya no. Pásamela. Entonces, por eso está enojada, déjate la paso. Sí, tía, gracias. Dónde va. Bueno. Ya, no quiero hablar con ella. ¿Por qué no? Lu. 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 Pásamela. A ver. ¿Por qué te enojas, Lu? Mira. A ver, yo creo que me entiendo dejando, pues yo le estoy. Si no te ibas a casar, me hubieran dicho, ¿sabes qué? No me quiero casar. ¿Y para qué ilusionas a mi cuñado? Pues sí, pero... Y el pendejo ese de Oscar, que se vaya mucho a la chingada, porque no lo puedes, no puedes dejar a Alejandro por alguien que no vale la pena. Yo no sé, pero al final de cuentas quiero que me entiendas como mujer. No, no te entiendo. Yo no te entiendo porque yo no haría planes con alguien si no lo amo. A ver, pero es que quiero que entiendas, ¿no? No lo entiendo. O sea, no me puedes oír a entender, Fabiola. No me lo entiendo. O sea, a unos días de casarte haces esas pinches payasadas. A ver, ¿para qué pides que te ayude, que te pegue con la labor? No, Fabiola, no se hace. No, mi hermana me tienes que apoyar al mil por ciento. Sí, pero Alejandro también lo quiero, Fabiola. Pues sí, pero al final de cuentas debes de preocuparte por mi felicidad, no por la de él, ¿no? Pero si tú te casaste con él es porque es un buen hombre. Ya me di cuenta que no lo amo. Ya me di cuenta que no lo amo. Pero también quiero estar con él. Ok, ajá, tú dices que no lo amo. Ok. Hasta ahí vamos bien. Ajá. Y a Oscar si lo amo. Pues sí, ya sabes que fue el amor de mi vida. Lo sabes. O sea, tú me estás dando tu respuesta. Fue el amor de mi vida. Fue eso. Fue eso. Te recuerdo que otra vieja se dejó. A ver, sí, niña. Y no se vale, niña. No, no se vale. Todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no crees? Pero él tiene una... ¿Cómo crees que te vas a largar con él? Y después ser su querida. Después de ser su novia, ser su querida. Eso te dicen todos. Ay, no, ya me hayan chiquitito. Ay, no, a ver. Y toda tu hija viola, de verdad. Si te tuviera enfrente, te agarra casi todos así, hijo de la chingada. A ver, a ver. Aquí está él conmigo. Quiero... No, aquí no se habla con él. A ver, quiero que no se hagas así. O sea, mira, yo a lo mejor lo que has hecho tú en los trámites de la boda, todo lo, todo, todo lo de la boda, yo te lo voy a pagar sin ningún problema. No, no se está para que me lo pague, favor. No, favor. A ver, a quién está, te lo voy a pasar. Espérame, no me cueldes. No tengo nada de acuerdo. A ver, no me cueldes. Vivo, buena noche, soy Oscar. ¿Cómo estás? Mira, ni me hable, químico. O sea, ¿cómo te vienes a atrever a regresar después de tantos años a venir a arruinar la abuela de mi hermana? ¿Qué te pasa, estúpido? No, no, espérame, yo no estoy arruinando nada. No, no, tú tienes mujer y no creo que vayas a dejar a tu mujer por quedarte con mi hermana. No, pero espérate, las cosas no son así. Sí, espérate, cuñada. No, yo no soy tu cuñada. Brinco, Dios, porque una mujer tan hermosa como yo fuera tu cuñada. Desgraciadamente no. Y no sé cómo mi hermana, una mujer tan hermosa, puede quedarse, o fijarse, o revolverle a entregar tu corazón a alguien que no vale la pena. No vales la pena. Pero las cosas las estás entendiendo como ya no son. Ella está a días de casarse, no puedes venir a arruinar tu boda. Pero yo no la estoy arruinando. De verdad, mira. ¿Qué te quieres? Te lo juro, yo no la estoy arruinando. O sea, llevamos tiempo que nos hablábamos y todo, pero ella ya no es feliz con Alejandro. Y tú tampoco eres feliz con tu mujer. No, pues es que yo ya me separé, pues hace cuánto que no se ves de mí. Ay, por favor, la dejaste por otra pinche deja y ahora sí vienes bien. Ay, te amo, por favor. Una persona que ama no lastima y tú lastimaste mucho a mi hermana. Y además ella se va a casar y yo me voy a encargar de que ella se case. Eso es parte del pasado. Espérate, no mames, no te pongas así. Espérate, cuñada. Él me va de madre, no me interesa. ¿Cómo se puede quedar con alguien como tú tan maco, tan vulgar? No, ¿qué te pasa? No, 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 discúlpame, pero yo me voy a encargar de que ella se case. Pues mira, tú puedes pensar... Además, mira, te voy a decir, los rumores que estaban es que eras puñal. O sea, ¿cómo te vas a quererte acercar a la vida de mi hermana? Pues tú lo acabas de decir, pues son rumores, imagínate. Traigo loco a mujeres y a hombres, estoy bien bueno. ¿Por qué crees que me pusieron el pitón? Pues así me conocen todos. Ay, Sabio, Sabio, en serio, no sé cómo puedes quedarte o fijarte en alguien como esa persona que no vale la pena. Solamente te va a utilizar y se va a alargar. Pero estás equivocada. De verdad estás equivocada, mira. O sea, lo de la boda ya no se va a hacer. No, eso es de eso, yo me voy a encargar de que se case o se case. Ay, pues tú quién eres. Porque los planes están a una semana de casarse. Pero eres su madre o qué tú decides sobre la vida de tú. No, 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 pero mi madre... Pero ese es el problema, ese es el problema que nosotros venimos hablando. Tú siempre has decidido y todos quieren decidir sobre de ella. ¿Y ella qué es lo que quiere? Ese es el problema. Déjala ser feliz, déjanos ser felices. No seas pinche metiche. Pues sí soy pinche metiche porque es mi hermano, fíjate. Ah, ahora, si tú ya andas de culo caliente porque es que con Alejandro, a lo mejor hasta tú te lo quieres encamar. O sea, entonces tú cásate con él. No mames. Discúlpame. Discúlpame lo que te voy a decir. Pero eres un vulgar maco. Pues como tú quieras. Y yo le voy a encargar de que ella se case. Pero tu hermana y yo nos amamos. Esa es la situación. Ya cállate. No me voy a callar. Y no me voy a callar aunque me cuelges el teléfono. No me voy a callar. ¿Qué? ¿Crees que podamos meter a Alejandro en la broma? Sí, ya no tardo en llegar. Ya no te trae ese número si quieres. A ver, dame el número porque sería padrísimo que le habrá a Alejandro y Boni decirle... ¿Qué crees? Me acabo de enterarme después. Acabo de llegar. Acabo de llegar. ¿Acabo de llegar? Acabo de llegar y trabajar. A ver, comunícame a Alejandro. Ahí estoy. Comunícame a Alejandro. Bueno. ¿Qué pasó, paisano? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Juanita? Buenas noches. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, bien. Aquí, mira, llegando un poquito cansado. Pero ya llegando, gracias a Dios. ¿A qué te dedicas, Alex? Que llegaste tan cansado. Trabajo en un banco. ¿En un banco? ¿Y qué haces en el banco? Pues ahí, mira, atender todas las cejas y las cejas futuras. ¿Estás en el banco? Ah, no, no. Todo lo que tenía que ver con el sector financiero y esas cosas. No, hombre. Entonces llegas envuelto en números y todo el rollo. Y papeles. Qué florera de chamba, la verdad. Sí está de chamba. Pues sí, qué querido. Está muy matado, pero... Le estamos haciendo una broma a Ivón. Ya ves que estás a una semana, baboso, a una semana de casarte por el civil. Ajá. Y a dos días más, después de esa semana, de la sopa de caracol. Y bueno, definitivamente Ivón está mucho, pero muy, muy, muy emocionado. O sea, parece la novia tú. Sí, ¿por qué? Porque le estamos haciendo la broma que supuestamente Marta, pues tu pareja, ya llevaba tiempo platicando con un tipo llamado Oscar. Y pues resulta que ahorita está con él y le habló Marta y le dijo, ¿sabes qué? Pues fíjate que me estoy arrepintiendo, estoy hablando con un chavo. Bueno, con este caso, con este caso Oscar. Este, y pues ya no me voy a casar. Y la otra, ¿cómo que no te vas a casar, mi querido? Pero para esto yo no sé qué relación tengas con Ivón, pero te ha defendido a capa y espada, papá. Ah, hombre, qué detalle. Es más, de verdad, hasta la impresión que hasta le mojas la pantufla también a ella. A ese grado. A ese grado, Alex, a ese grado, la neta, a ese grado. O sea, no está así como transmitiendo que, ¿cómo mira tu futuro, el tiempo que llevas invertido, es tu pareja, es buen hombre? No, 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 o sea, es, ¿cómo? Yo le voy a decir, yo le voy a llamar, yo le voy a enfrentar. Entonces, lo que yo quería pedirte, en caso de que aceptes y quieras participar en la broma, es que le hables a Ivón, obviamente, súper enojado, también entre enojado, triste, frustrado, porque ya te habló Marte y te dijo, ¿sabes qué? No me caso. ¿Te acuerdas? Tú supuestamente, tú sabes de un supuesto Oscar, de un tiempo pasado, ¿ok? ¿Y sabes por quién me dejó? Por el estúpido me cae. ¿Sí me entiendes? O sea, para redondear el asunto. Llaman dos llamadas que le hacemos a Ivón, y las dos veces nos ha colgado, porque está, qué raro, pero gacho, está, qué chaval. Qué chaval. Oye, ¿cómo te llevas tú con Ivón? Bien, 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 muy bien, muy bien. ¿Qué tan bien? Bien, bien, hay confianza. Hay confianza. Sí. Ok, supongamos que esto fuera verdad. Supongamos. Vamos a hacer una novela de que Marta se arrepiente de casarse y que se va a ir con un mecánico. ¿Tú cómo reaccionarías? No, pues muy molesto, muy enojado, muy triste. ¿Y eso crees que puedas transmitírselo a Ivón? Sí, yo creo que sí. Vamos a intentarlo, a ver qué tal. Órale, vamos a intentarlo, vamos a marcar a su número. Marcamos en directo desde el Pandacus. Entro, las bromas están en el Pandashow Internacional. ¡En el Pandashow! Bromas. Vamos a marcar el número de ella, ojalá ahora se entre, porque le hemos estado marcando a la sobrina, tu sobrina, Alex. Ok. Entonces, ¿a ti acabas de recibir la llamada? Entra, 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 entra. Bueno. 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 Igual. Ah, ¿qué pasó, Ale? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué pasó, Ivón? ¿Qué onda con tu hermana, eh? Oye, no inventes. O sea, yo también estoy, este, no sé, no sé qué decirte. O sea, no sé. Sí, exacto. O sea, digo, ¿tanto tiempo para que a la última hora se hagan con esas jaladas? Pues sí, yo estoy muy enojado. O sea, el tipo este mugroso mecánico, me habló muy vulgarmente, o sea, que no mames, o sea, ay, no, de verdad, que con ganas de sentírmelo. Dime la verdad, Ivón, dime la verdad, así con la confianza que nos tenemos. ¿Tú ya sabías algo? La verdad. ¿Cómo crees? Ahí es tu hermana, todo te da, todo te queda. O sea, yo no haría una jalada así. ¿Segura? ¿Cómo imaginar su vida con alguien que no vale la pena? No sé, según ella sí. No vale la pena. No vale la pena. Ok, ¿es segura que no sabías? Ay, ¿cómo crees? Si supiera, obviamente, yo te lo diría. Eso me hace muy, muy difícil de creerte. ¿Por qué? Porque, digo, obviamente tenemos confianza tú y yo, pero obviamente hay que tener más confianza con tu hermana. Y que ahorita me salas con esos saladitos, o sea, ¿qué le pasa? En verdad, no lo entiendo. O sea, ¿cómo crees? Fíjate, si yo lo supiera de estúpida, voy a ayer a apartar el pastel. Ayer fui a apartar el pastel. Pues yo no sé, yo no sé. Yo nada más, si la encuentro, digo, no sé. No sé ni lo que le voy a decir. Al otro tipo también, no sé ni lo que soy capaz de hacer. Y de una vez te lo aviso, eh, Ivonne, de verdad, digo, no sé cómo va a terminar con tu hermana. Pero esto no va a terminar bien. Yo estoy de acuerdo contigo, Ale. Yo estoy de acuerdo contigo, pero a este hijo de la chingada hay que ponerle una surtida. Porque no, no, no se vale que venga a arruinarle la vida a mi hermana y a ti, a unos días de casarse. Pues, sí. O sea, yo voy a decir que le van a ir a romper a su madre, va a saber que se la van a ir a romper. No, 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 de eso me encargo yo. De eso me encargo yo, vas a ver. No, 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 nada. Y yo no era siempre la que me cela y que tengo amigas, que esto y lo otro. Y mira, mira con lo que me fue a resultar. En verdad, no, me cuesta trabajo creer, digo, que tú no sabías nada. Pues es que a una semana de la boda no puede estar haciendo esto, Ale. Ahí, bueno. Pues siempre digo, la verdad estoy muy decepcionado, la verdad no creí que fuera así. Este tipo me dijo que tú eres su madre o que te quieres encamar con su marido. O sea, ¿qué le pasa al estúpido? O sea, dime. Dime. Bueno, pues ya, ¿qué te digo? No, ¿qué dices del estúpido? Hay que romperle su madre y romperle el hocico para que deje de hablar. De eso me encargo, de eso me encargo del pobre güey. Porque yo le voy a encontrar. A una semana, Ale. A una semana no se vale. Y según, si te juraba amor eterno, ¿por qué se va a casar contigo si te jura amor eterno y sale con que siempre no te ama y ama a otro estúpido? Pues lo voy a encontrar. Y a tu hermana no me contesta. Me imagino que esto le marca si te va a contestar. Dile, dile que en verdad ni se me aparece un frente. En verdad, en verdad, porque no le estoy amenazando ni nada. Pero en verdad no sabe lo decepcionado y lo encabronado que me hace estar ahorita. De una vez se lo advierto, güey. De una vez se lo advierto. Ella va a arruinar su futuro. O sea, ¿qué futuro tiene con ese tipo? Ningún futuro. Ningún futuro tiene con él. Y como yo le dije a Fabiola, hace dato que me marcó, le dije, no puedes hacerle esto a Alejandro. No se lo puedes hacer porque él es un buen hombre y con él tienes un futuro. Y yo siempre se lo he dicho. Ah, pues muchas gracias, igual. Gracias. Tiene futuro. Pero esa estúpida de haber llegado a embabucarla, no sé. Pero hay de que lo voy a romper a tu madre, vas a ver, aunque sea vieja. O sea, y aparte es un vilnaco mugroso, mecánico. O sea, todos los trabajos no son denigrantes, te lo juro que no. Pero este tipo se burló de ella. Y después viene alguien. O sea, ¿cómo puedes amar a alguien que lastima? Esta persona no lastima, ¿estás de acuerdo? Bueno, ya lo que digas, usted va más igual. ¿Sabes qué? Te dejo porque ahorita apenas voy a llegar. La verdad que qué poca abuela tiene tu hermana. Pues a ver si no la encuentras en la casa. Porque me dijo que estaba con él. No sé si estaba en la... Ah, chinga. Ah, chinga. No, pues en mi casa, ¿qué le pasa? No sé. ¿Qué le pasa? Y si la encuentro ahorita al cabrón este, también ahorita me va a escuchar el... Yo le voy a hablar a Daniel, la verdad, yo le voy a hablar a Daniel. No, 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 no necesita a nadie para resolver este problema. Es mío y de tu hermana y lo resuelvo yo. Este, te voy a colgar, Ivonne, porque voy a hacer unas cositas y a ver ahorita... Yo le voy a marcar a ver qué onda, le. Cuídate. Voy a hacer igual. De verdad, perdóname, Ale. Perdóname. No, no te preocupes. Ya, ya hablaremos tú y yo. ¿Vale? Ok, dale. Bye. Bye. Este problema es mío de tu hermana. ¡Ay, desgraciaste, pero manchito! Híjole, te digo una cosa, Alejandro, con todo el respeto que me mereces. Ahora, dime. ¿Qué se me hace que la cuñada sí se le mojan las baladas? Oye, Ivonne, ¿y Ivonne tiene pareja, está casada, algo? Sí, sí, está casada. Híjole, porque estaría bien como decirle, pues, ¿qué onda? Cásate conmigo, pero pues no. No, 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 no. No, 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 no. Me parece que te... No, digo, en el contexto de la broma, baboso. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, pero si te das cuenta, ¿cómo es? Ella está súper merrecontrache enojada. Sí, lo digo, está bien, está bien, así ya veo que... ¿Pero por qué será? ¿Por el supuesto mecánico o porque ya no va a haber boda o ya no va a haber fiesta? O por lo que ya gastó. Bueno, espérame, ¿por qué? ¿Quién está pagando la boda? Bueno, ese, como no sé si escuchaste que va a ser madrina de pastel, imagino que ya gastará el pastel, hace lo que le da por aquí. Ah, ya caigo, ¿por qué? ¿Y quién eligió que ella fuera la madrina de pastel? Este, creo que fue... ¿Ella misma? De hecho, ella me dijo, sí, ella nos dijo. Ay, con razón. Es que, ¿no te das cuenta, Alejandro? ¿Qué? Porque cuando uno tiene un pastel enfrente o es madrina de pastel, ¿qué haces cuando tienes un pastel enfrente? ¿Le metes él? Por eso dijo, yo, 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 la madrina de pastel. La madrina de pastel, yo quiero ser la madrina de pastel. Sí, como, aparte quiere que le embarres el merengue. Es que, de verdad, si se escucha, no, es que si se escucha la neta bien interesada. O sea, o demasiado enojada por una situación de que, supongamos que esto fuera real. Bueno, pues es la bronca, ¿no? Y pues yo te recomiendo, mira, no destruyas tu vida, no seas tonta. Pero realmente Ivonne está enojada. Está bien, ¿no? Digo, está bien que me defienda, que defienda a menos a su hermana, pero... Oye, bueno, ¿no? Mande. Ey, Ale, acércate, nada más que escuches tú. A ver, Mande. Oye, un dolitín con las hermanas, ¿no? ¡Sándwich, sándwich, 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 sándwich. Estás enterada de que Alejandro ya habló con Ivonne. Ok, ok, ok. No estás enterada. Entonces, ahorita vamos a marcar otra vez al teléfono de la sobrina, porque esta llamada fue al teléfono directo de la hermana. Vamos a utilizar al de la sobrina, ¿ok? Ah, ok, 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 ok. Entonces le dices, ¿sabes qué? Mira, esto ya está confirmado. Yo te agradezco mucho. Ya hablé con Alejandro. Ajá. Ya hablé con Alejandro. Incluso ya está Oscar habló con el de ahí, a ver si. Ok, ok, ok. Ya está notificado por la parejita, ¿ok? Ok. Y le vas a decir, ¿sabes por qué me estoy casando con el mecánico? Porque quiero que me viente sus... No, no sé. No, no es cierto. Entonces, ya está notificado en este caso Alejandro, le vas a decir, ¿sabes qué hermana? Me apena mucho, de verdad. Yo te quiero agradecer todo el esfuerzo. Cambias el contexto. Agradezco todo el esfuerzo, el entusiasmo que le has puesto a la pachanga, a la fiesta, a todo. No, que sea la madera de pastel, pero yo ahorita quiero luchar por mi, por el verdadero amor. Ok, ok, ok. Ahora, si encuentras la oportunidad, o yo ahí es donde va a entrar el supuesto Oscar, decir, pues ya, si ya está preparado todo, pues nos casamos tú y yo. Ok, ok, ok. Y voy a entrar a calentarla de ese. Ok, ok, ok. Vale, listo, pues vámonos, marcamos las bromas en tu radio, en el Panda Show Internacional. Esto está de locura. Las bromas en el Panda Show. Esto está de locura. ¿Ya notificaste? ¿Quieres agradecerle todo en todo, en nombre de todos los novios del mundo? Ok. Bueno, hija, soy yo otra vez, tía. Sí, darte la paz a tía, espérame. Gracias. ¿Qué quieres? Ay, Luz, hasta vas a seguir así. No te voy a apoyar, Fabio, le estás arruinando tu vida. Mira, o sea, ¿cómo quieres que yo te... No digas estupidez, le estás arruinando tu vida, tu futuro, una vida con Alejandro. Yo lo sé, pero yo lo único que quiero es agradecerte por todo lo que me has ayudado, por todo lo que estuviste organizando, la fiesta, todo por todo. Pero en verdad, yo voy por la felicidad, yo voy por el amor, yo voy por lo que siente el corazón. Ya con Alejandro ya no se pudo. Ya no, ya no quiero estar con él. Ya no quiero estar con él, ya quiero estar con Oscar, ya quiero estar con él. Ya con él, con Alejandro ya no. De plano, últimamente hemos como que enojado, ya no quiero, ya no quiero. Y yo te quiero agradecer por todo lo que has hecho por nosotros, en verdad. Sé que al final de cuentas, pues, Alejandro va a levantarse otra vez y va a encontrar a otra persona. Como a lo mejor y yo volví a encontrar otra vez el amor, pero con el pasado. Yo quiero que lo que quiero, quiero que tú me apoyes como mi hermana, yo quiero que tú me apoyes. Dile que te vas a pelear para atrás, es por el pinche pastel, se lo pago. Yo no te voy a apoyar. Yo no te voy a apoyar. ¿Por qué? Porque quiere Alejandro. Alejandro hasta ahorita ha demostrado ser una buena persona, un buen hombre. La persona perfecta para ti. Ha estado en los mejores momentos. Pero no lo amo. Sí, porque no lo amé. Bueno, es una buena persona. Híjole, cuñada, si quieres mejor chupas en Alejandro. Estoy casada, fíjate. Pero eso apóyame. Así que conmigo no tengo nada de qué hablar, ¿eh? Idiota. Apóyame. Apóyame. No, para mí es que cómo va. Unos días de casarte eso no se hace para violar. Pero míralo, más vale ahorita. Más vale ahorita. No puedes ser feliz como la felicidad de otra persona. No puedes ser feliz. Y las lágrimas que yo les cogí. A ver, no quiero ser feliz toda mi vida. A ver, no quiero ser infeliz toda mi vida. Yo quiero ser feliz ahorita con el amor de mi vida, que es él. Y quiero estar con él y quiero ser feliz con él, nada más. Quiero que tú me apoyes. Si no me vas a apoyar, ¿qué hago? Dime, ¿con quién me refugio? Dime. Yo nada más te voy a decir una cosa, ¿eh? Escúchame bien. Sí. De que le vamos a hacer una fiesta ese güey y se la vamos a hacer. A ver. Pero si no me está diciendo nada. No me interesa que te mojes, no me interesa que no me hables, no me interesa, porque eso no sea así. Yo tengo dos hijos y no me gustaría que alguien los lastimar. No me gustaría. Y si tú estás feliz, perfecto, pues te va a dilatar muy poco el gusto, porque de que le mandas a hacer una fiesta, se la mando a hacer. Y se va a ir a nada más ahí. Ya te lo dije. No, no te voy a dejar. A ver, a ver, quiero que entiendas. Yo quiero ser feliz. Ah, pues, ¿qué feliz? Yo no te estoy perdiendo, ¿qué es lo que es feliz? Mira, dame la oportunidad de que hables con él por última vez. No, 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 no. Hay que hablar con él. Aparte que es un laco. O sea, ve su forma de hablar. No, 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 no. Que se vaya la chingada. Que se vaya la chingada. O sea, ¿qué le pasa al bien? ¿Qué pido? Dile que se la chope, Alejandro. Que se la chope. Que se la chope. Pues, ¿quiere ser una fiesta? Lo que quiere nada más es la pachanga. Pues, si quiere la pachanga, entonces que no le hagan a nosotros. ¿Ya oíste? ¿Ves? O sea, ese es el tipo de que piensas estar. Es que no le ha dado la oportunidad de hablar con él. O sea, no le ha dado la oportunidad. Dale la oportunidad de hablar con él. A ver, Oscar, porfa. Habla con ella. Pero bien. Sin palabrería ni nada. Habla bien con ella. Pero. Hasta sí. Y ese tipo también. Bueno. Ahí está. Ya va a hablar contigo. Ya, escúchale. Por favor. Vamos a hablar en buenos términos, cuñado. Yo no soy tu cuñada. Soy cuñada de Alejandro. Ya mucho Alejandro, ¿no? Bueno, es cosa que a ti no te interesa. Yo si lo quiero, se me ha sabido ganar el cariño. Mira, yo te lo digo porque soy hombre y te lo digo en tu cara. Mucho Alejandro, pues chúpasela. Vete a la luna de miel con él. ¿Es el discutido? Sí. Estando a defender. O sea, tú te doy un beso a Alejandro y todo. ¿Felicidad, perdón? No puedes entender que Marta y yo nos entendemos, que nos queremos ser felices. Ay, por favor. Te preocupa más ese cabrón que tu hermana. La verdad, sí. Por eso. Porque es un buen hombre. Y no va a arruinar tu boda por tu culpa. Por eso no va a arruinar. Y no vale la pena. Y llorábatelo. Y cualquier momento te llega una fiestecita. Óyelo bien. ¿Qué? Y disfruta tu fiesta. De que te la hago. ¿Me estás amenazando o qué? Te la voy a hacer. ¿Me estás amenazando o qué? Disúscala. ¿Me estás amenazando o qué? Che vieja. ¿Me estás amenazando o qué? Sí, te estoy amenazando. Además ya sé dónde vives. Ya te tengo ubicado, papá. ¿Me escuchaste, mi amor? Tu hermana me está amenazando. Ahí te voy a hacer tu... A mí me vale, madre, si ella se enoja. No, no me interesa. Eso no se le hace a nadie. Yo te voy a hacer tu pastelito. Tú no vales la pena. No vales la pena. A ver, pues dale la oportunidad. ¿Qué oportunidad de ella? No, 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 no. Que se vaya la chingada tu hermana. ¿Qué mejor oportunidad? Ay, no, 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 no. ¿Y sabes qué? Prefiero estar enojada contigo que con él. Yo me voy con él y no quieres apoyarme. Vamos a luchar por nuestra felicidad. Ya se va a hacer. Vamos a ser bien felices. Oye, 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 ya, 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 ya. Tú y tu familia es de la rollito. Tú y tu familia es de la rollito. Porque su familia soy yo. Su familia soy yo. Espérate. No manches. Oye, pero sí estoy sorprendido, ¿eh? No, no, es que está enojadísima e indignadísima. Súper, súper. Súper enojada. En juego lo mismo. Yo no sé si le preocupe más o el cuñado o la pachanga. Es la pachanga. Porque yo invito a sus amigas de su trabajo. Yo invito a ella y ya va a llegar un buen de gente ahí. O sea, digamos, si es la neta, o sea, tu felicidad, eso ya pasa a un tercer término. Ok, pues sí, ¿por qué no le importó? Llega lo que quieres. Sopa de carajol. Dios, yo estoy super inocada. ¿Qué voy a hacer? Estoy bien sorprendido. ¿Quién más está en tu casa? ¿Quién más sabe de la broma? Pues, haz de cuenta, también tengo otra sobrina que también sabía de la broma. Pero ella no está aquí, es la del número telefónico que te iba a dar primero. Ok, ok, perfecto. ¿Tu mamá? Bueno, no, mi mamá ya está ahí. Ah, ching. Y si le hablamos allá arriba, a ver si nos ayuda la broma. Sí, oye, porque... Oye, mija, desde acá... Ya dice que no se va a... Era super fan tuyo, mi mamá. Oye, ¿hace cuánto tiempo falleció tu mami? Pues hace dos años. ¿Y era fan del show? Sí, porque haz de cuenta que hice varias bromas y mi mamá también estaba de acuerdo en las bromas, se reía, ¿no? Mi mamá sí era super fan tuya. Bueno, ¿y tienes papá o también ya no está conocida? Ay, ya sé, como si no tuviera, no tengo. Ah, o sea, no lo conociste. Sí, pero... Ok, ¿tienes más hermanos? Sí, pero ¿qué crees? Que como trabajan, no les dejan entrar su celular. A menos que mi sobrina. No tenemos ninguna... ¿Cuál sobrina? La hija. La que te digo. No, mi sobrina ya también sabe. Sí, pero es que estaría padre que hablara... Bueno, la mamá es finada, el papá no existe, los hermanos están ocupados, a lo que me refiero es... Alguien directo de la familia, supongamos un hermano, dame el nombre de un hermano tuyo, este... El mayor. Daniel, ¿as acuerdas que le hablara a Daniel y le dijeron, oye, ¿ya te enteraste? Fíjate que me habló Marta y que ya no se casa. O sea, ¿que ella le hablara? Sí, que supuestamente Daniel le hable a Ivonne, oye, ya te enteraste, es verdad lo que me dijo Marta, que no se va a casar, no me están haciendo una broma, ya me abro y que regreso con el Oscar. Ya, ya, ya. Pero obviamente no contamos con nadie. No. Por eso, tío, te di un ejemplo de cómo podríamos hacerlo. Este, porque, bueno, pues Alejandro, oye, ¿pa' mí qué no hace que es mucho Alejandro con Ivonne, hija? También que es mucho cariñito y mucho, hay un superhombre. Te llevan muy bien, te llevan muy, muy, muy bien. No, 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 pero casi le pone un altar al hijo de Calimán, no manches. Uy, un buen hombre, un superhombre, lo maravilloso y lo único que... ¿Qué han visto? Bueno, ¿qué ha visto mi hermana? Que la verdad me trata muy bien, no, es una persona muy caballerosa, no manches, o sea, conmigo estoy furioso para... No, espérame, déjame en pino para que atrás... Alejandro, déjame en pino, venga, no, estás cañón, güey. Por eso, mi hermana, pues sí le cae bien, sí le cae muy bien. Ajá. Martita. La cuestión va a ser, ajá, la cuestión va a ser de que él, de que Alejandro llegue y encuentre el departamento vacío. Efectivamente. Y así que poquísima de que le haya hecho eso. Efectivamente, porque ahorita, digo, tu hermana está furica y ahorita va a entrar. Ya no va a ser Alejandro, va a ser San Alejandro. Tío, porque si tu cuñada pudiera, más bien tu hermana, le pondría hasta un altar. Ok, comunícame a Alejandro, comunícame a Alejandro, ahorita va a Alejandro, va a Alejandro. Oye, Pandita, te preguntó tan nada más. Dime. Oye, para poder escuchar el programa, ¿cuándo lo puedes escuchar? Pues no está... Otra vez, nuevamente. ¿No tienes la radio prendida o qué o cómo? Sí, pero haz de cuenta para volver a escucharlo. Ah, mira, mañana, a partir de las seis de la mañana, a través de la Futbolera Radio, después a las diez en Panda Show Radio, después en Panda FM, después en Panda Pop FM. O sea, puedes escucharla a través de las radios del Panda, este, durante toda la mañana. Hasta la tarde. Ah, ok, perfecto. Métete, mírate, mírate al pandasambrano.com y ahí encuentras toda la información, Chacluda. Ok, gracias, Pandita. Pásame, pásame a tu viejo, por favor. Pásame a... ¿Qué pasa con la...? San Alejandro. San Alejandro. De verdad estoy sorprendido con la actitud de tu cuñada, ¿eh? Está bien, no la culpo. En serio. Bueno, imagínate, estamos platicando, Alejandro. Cuando tú recibes la llamada, ¿ibas en camino o de regreso a casa? No, voy a ir en camino. Bueno, 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 lo que tú quieras. Entonces, debo, debo, debo de platicar un asunto importante para que entiendan lo que vamos a hacer. A ver. Marta y Alejandro ya viven en pareja, eso lo había comentado. Y ellos acaban de tener un departamento y lo acaban de amueblar. Obviamente, quien pagó los muebles, César Alejandro, por eso, pues, es buenísimo. La, 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 la cuñada que está maviando, porque es un tipo, pues, bien, le pone ahí, le acaba de amueblar la casa. Bueno, entonces, tú imagínate, vas llegando a tu departamento y resulta que Marta y el mecánico lo dejaron vacío. O sea, no solamente no va a haber boda, no solamente ya has desperdiciado siete años de relación, no solamente se te fue con otro hombre, sino que llegas a tu casa y encontraste tu depa vacío. Bueno, ¿quién fue? Pues, claro, Marta y el mecánico. Ahora, tú has entrado muy cordial, se ve que eres un tipo muy tranquilo, como te lo expliqué hace rato. Si ahorita tú llegaras a tu departamento y lo encontraras vacío, ya tienes que subirle, por favorcito, un poquito de tono. Ya estás bien enojado. Tú sí le vas a hablar, Ivonne, y le decís, ¿sabes qué? Llegué a mi departamento, este ya está todo vacío, solamente me dejó basura, unos papeles, una silla, lo que tú quieras. Tú describe tu departamento y le dices, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir una cosa, Ivonne, me importa poco, pero voy a encontrar a tu hermana y de verdad no sabes de lo que soy capaz. Y ahí le vas a voltear bandera. ¿A qué me refiero? Como eres San Alejandro Paribón, le empiezas a inculpar diciéndole, a ver, Marta y tú son súper unidas y súper hermanas. Para mí, que tú ya sabías esta situación, dime la verdad, ¿para dónde se fue? Le empiezas a inculpar, Ivonne, de que realmente ya sabía, ¿ok? Ok. ¿Listo, San Alejandro? Oye, oye, otra pregunta está. Dime, dime. ¿Termino yo la broma o todavía, este... Yo creo, yo creo que sí, y ahorita te voy diciendo, todo depende de la reacción, porque igual podemos regresar con Marta y decirle que está en la central camionera y que realmente una de las cosas por las que se fue es que está embarazada del mecánico. ¡Ah, no fue, no! Ahí vamos viendo, señores, marcando las bromas en el panacheo. Sale, va, 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 enojado, enojado, tu departamento vacío, San Alejandro. Ok, ok. O sea, ya estás, ahora sí que te cae. Bueno. Sin trolo, no puede ser. A ver, vamos a, vamos a marcar el teléfono de la sobrina, ¿ok? Pero, ¿qué me va a contestar? Pues la sobrina, y tú ya le dices a la sobrina, pregúntale a tu esposa cómo se llama la sobrina que le hemos marcado, no sé el nombre. ¿Quién? ¿A Verónica? ¿Verónica está con Ivonne? ¿O cómo? Ah, Excel, ok, ok, ok. ¿Cómo se llama? Excel. Excel. Ok, entonces le digo, Excel, que me pase a... Exactamente. Excel es la hija de Ivonne. Sí, exactamente, le digo, Excel, habla a tu tío, pásame a tu mamá, por favor. Juanita está enganchadísima, ni va a preguntar nada. Dile, perdón, te marqué el teléfono de tu hija porque no entra la llamada, no sé, lo que quieras. Entonces, marquemos el teléfono de la niña, marcamos ahora. ¿Tiene nombre de escuela esa niña? Bueno. Bueno, Excel. ¿Qué pasó, tío? Hola, hija, estoy, pásame a tu mamá, por favor. Sí, tío. Gracias. Bueno. Ivonne. ¿Qué pasó, Ale? Oye, ¿qué onda? Estoy marqui, marqui, no entra la pinche llamada. Ahí viene un beso. Estoy tan pinche enchilada que ya no sé ni qué hago. Ya, olvídalo. Oye, ¿has sabido algo de tu hermana? No te estoy diciendo que me acaba de marcar y el tipo ese se pone bien pinche loco. Oye, ¿con qué crees que me salió la graciosita de tu hermana? ¿Qué pasó? Acabo de llegar aquí a la casa, está vacío el departamento. No me digas eso, Ale. O sea, se llevó la tele, se llevó el estereo, se llevó los muebles, o sea, qué poca madre, ¿eh? No inventes, pero ese desgraciado lo ha de haber aconsejado, pinche muerto de hambre, jodido, cabrón. O sea, la perra se llevó. No manches, Alejandro, pero sí. No, no se vale. No, es que hay que romperle su pinche madre, ese pinche muerto mecánico. O sea, yo le dije a tu hermana que la perra era de ella, pero a la perra, no a la perra de tu hermana. No, tampoco te pases, o sea, sí está bien que yo te apoye, pero tampoco le insultes. Oye, pues, entonces, ¿qué quieres que le diga? Oye, pues, no entiendo. Ay, la princesa, la, o sea, qué poca madre, ¿eh? No, ay, Ale, de verdad, ya no me hagas más de ella, sabe que estoy muy delicada de salud. ¿Y cómo me hace esto? Ay, imagínate yo, o sea, deportivo, todo el día estresado, todo el día, y ve, ve, con que salados me sale. Ay, Ale. A ver, Ivonne, te lo voy a volver a preguntar, te lo voy a volver a preguntar, Ivonne, neta, neta. ¿En verdad no sabías nada? Ay, ¿cómo crees? No inventes, eso yo no te lo haría. Ah, resulta. De verdad, ya hasta me empecé a sentir mal del coraje. Ay, Ivonne. Es que no te creo, no te creo, o sea, son hermanas, yo sé que todo se cuenta, todo se cuenta a ella, tú todo le cuentas. A ver, Ivonne, ya no la curas, neta, a ver, cállate, no la tapes, neta, no la tapes. Neta que no la estoy tapando, en serio. ¿Y cómo te creo, cómo sé que me estás diciendo la verdad? Tu hermana, mucho, mucho tiempo me dijo, ay, es que te amo, es que te quiero, es que quiero estar contigo y todo. Y resultó que era mentira. ¿Yo cómo creé, creo, cómo creo que me estás diciendo la verdad? Pues yo qué voy a saber, si ya te decía que te amaba o no vale, pues ahí yo no sé, pero de que yo no sabía, yo no sabía. ¿Cómo crees que yo? Y todavía voy a estarle apoyando para la gente. Germán está bien enojado. ¿Quién? No, Germán y él están negativo, porque no se vale lo que a ti te hicieron. No se vale. Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Qué quieres que hagamos? Pues no sé, o sea, es que como te digo, me vació el departamento, me dejó sin nada, me dejó sin nada, 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 nada. O sea, si me dejó una servilleta, yo creo, para sentarme y es mucho, ¿eh? Qué poca madre. La verdad, qué poca madre tiene tu hermana. Ay, Ale, Ay, Ale, de verdad que, te digo, en serio, tengo pena contigo cuando yo no tengo que sentir esa pena, porque esa cabruna fue la que te falló. La verdad es que sí, ¿eh? En verdad espero, por la confianza que nos tenemos, que no me estés diciendo mentiras, yo. Realmente, neta, si no sabías, quiero creerte, pero me cuesta mucho. ¿Qué te hagas? No te haría yo algo así, Ale. Neta, no te haría algo yo así. O sea, ¿cómo te estaba? Le voy a ayudar a Fabiola a hacer los preparativos. O sea, ¿cómo crees? Entonces, ¿para qué? Bueno, eso a mí tampoco, a ver, a ver, a mí no me consta, según tú, están haciendo los preparativos y demás. A mí no me consta que realmente lo estés haciendo, la verdad. Ah, ¿por qué? Y lo pienso de esa forma. Ah, chingada, es que a mí no me consta. A mí me dicen, hermana, estoy en la plaza y a mí tampoco me consta. Yo en chinga en el trabajo, tampoco me consta que estés en el chingado. Mira, te estoy diciendo la verdad, pero si no me crees, entonces también toda la chingada. Y eso me pasa por que no se puede estar apoyándonos. Adiós. Ah, resulta. A la chingada que acabo para todos. O sea, la chingada ya es donde. Ah, bueno, resulta ahí salió todo. A ver, oye, ¿cómo va? Oye, se terminó el San Alejandro. Es lo que te iba a decir. Ya sobre 20 minutos era San Alejandro. Yo también salió todo. Oye, oye, sí, es que... No, la verdad, dame poño, güey. Realmente sí, la fuiste calentando, la fuiste llevando a todo. La envolviste, la inculpaste bien. ¿Qué onda? ¿Nos aventamos el embarazo? ¿Les date lo del embarazo? Sí. ¿Realmente se fugó porque está embarazada del mecánico? Pues, ya qué, pero bueno. Pregúntale, pregúntale a tu vieja. Y así cerramos la broma. Pregúntale a tu vieja si quiere. Está bien, se hace la que esté embarazada. Ahí luego, luego. Sí, sí, luego, luego. Me dejó ir los mecánicos. No, no, tampoco hay pandas. Muy bien, perfecto. Señores, vamos a hablar con las bromas. Están en el Panda Show. Bromas. Esto es fácil. ¿Tú? Sí, no, no te preocupes, por favor. Estás en la central de camiones. No quieres irte mal con tu hermano. Estás en la central de camiones. Estás en la central de camiones. Ya, éste la pasa, tía. Gracias. ¿Lú? ¿Lú? Bueno. ¿Lú? ¿Soy yo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? O sea, tú debes ver qué? ¿Tú debes que haces tus estupideces con ese idiota? O sea, ¿cómo te atreves? Déjame hablar. Déjame hablar, Lú. Déjame hablar. A ver, pásame ese estúpido. Espérame, déjame hablar, Lú. Mira, estamos aquí en la central. Ya nos vamos, Lú. Ya, ya, mira, ya me voy a ir con él. Lo amo, quiero que me entiendas. En el amor nadie manda. Ahora sí que yo lo amo y quiero que me apoyes en ese aspecto. Yo lo amo mucho, Lú, por favor, ¿sí? Perdóname por todo lo que te hice, perdóname por todo lo que preparaste para la boda, pero yo prefiero irme con el amor a Serital y toda mi vida con una persona que no amo. Ya le, perdóname, te quiero mucho. Quiero que me perdones, Lú, por favor. Mira, a ver, te quiero, te voy a pasar a Germán y quiero que me pase. Mira, espérame tantito nada más. Lo que pasa es que, aparte de que ya me voy a ir con él, estoy embarazada y no es de Alejandro, es de Oscar. Ay, déjame la verdad, ¿cómo vas a estar embarazada? Sí, estoy embarazada, pero no es de Alejandro, es de Oscar. Y pues la verdad, yo prefiero irme con él a hacerle infeliz a Alejandro también. Yo amo a Oscar y no me vas a quitar eso de la cabeza. Perdóname, perdóname, en verdad, perdóname. Estoy embarazada y ya yo sé que Alejandro me va, cuando diré que me va a matar, pero no, no me importa. Oye, y lo que hiciste de vaciar de la casa y todo, o sea, no, eso no se hace, Fabiola. Yo te quiero mucho, pero no se hace. Pero entiende, y por loco, por amor, porque vamos a mi hija de ti, nos hiciste bien. Pídele a Dios que no sea niño tu hijo, porque lo que estás haciendo, te lo van a hacer a tu hijo. Grábatelo tú y el otro pendejo. Grábatelo y pásame a Oscar. Espérame tantito, Oscar, te hablas. ¿Te hablas a mí? ¿Cómo no? Oye, Tebo, ¿cuánto quieres por dejar en paz a mi hermana? ¿Qué? Te estoy hablando, Oscar, ¿cuánto quieres por dejar en paz a mi hermana? ¿Cómo? No, como a la chingada, comes con la boca. ¿Cuánto dinero quieres por alejarte de la vida de mi hermana? Yo creo que le hiciste demasiado daño. ¿Sabes lo que me estás diciendo tu hermana? Te estoy hablando, ten los huevos de carne. Oye, pero estás pero rebelde, pendeja. ¿Yo como a tu hermana y vamos a tener un hijo? Te voy a pasar a Germán, a mí no me interesa, yo te voy a pasar a Germán. Germán, es este pendejo, pero a mí no me interesa. Yo no quiero hablar con nadie. Señor, nos vamos a la central y nos vamos. Buenas noches. Buenas noches. Mira, este, soy yo Germán, soy el esposo de Ivonne. Ah, ¿y luego? Este, mira, y te quiero decir algo muy, muy, muy serio, ¿no? Este, ya hablo aquí de cabrones, neta. Yo soy una persona muy, muy religiosa, encomendada a Dios. Ah, pues sí. Y a veces lo que yo siento es que soy un pozo de pendejo. Ah, esas mamadas, ¿qué, güey? Pero eso de pendejos me lo dijiste con Dios o sin Dios. Pues ya sin Dios, la neta. Ah, ¿y dónde está lo religioso? La neta, ya dime, ¿dónde estás? Ya voy, yo voy por ti, ¿eh, cabrón? Te voy a buscar en donde sea. Bájale de huevos, pendejo. ¿Y pendejo quién? Es tú, y Dios, también. ¿Y Dios? Sí, pues estás hablando, ¿no? Pues qué, pues, ¿yo voy acá, no? ¿O qué, o cómo, el tuyo? ¿Es qué? ¿O cómo? Sí, cabrón, lo que quieras. Te voy a dar unos chingadas con tu Biblia, güey. ¿Qué vas a tu madre? A ver, ¿qué quieres? Por eso, güey, ¿qué quieres? No se metan en nuestra vida, es una vida entre Marte y yo, güey. Por eso, usted chinga a tu madre, es mi jefa, güey. ¿Qué puedo? ¿Qué quiere, güey? Ya. Es que le están hablando a ti porque lo voy a buscar, le voy a volar toda la puta madre, güey. ¿Esas abritas o qué, o cómo? Ya, no, ya. Por eso, güey, le estoy hablando de que se va a casar con el que no se va a casar, güey. Mi mamá, pues ya está toda la familia y todo no sé qué. No, ya, ya, es lo que menos quiero, ya nomás me quiero destruir de mi hermana. Sí, sí, pero se están pasando de pendejos tu familia, mi amor. No, pues es que no, ya, mira. Están amenazándome mucho y todo. Ya, mira, dile que te pase a mi hermana, dile que ya, mira, quiero ir con ella ya definitivamente, por favor. ¿Qué quieres? A ver, ¿qué quieres? Ya todos están, ya estoy muy delicada, voy directo a los chingados. Oye, mira, Lu, por favor, por favor, quiero que me perdones por todo lo que te hice, pero me voy a ir con el amor, en verdad. En verdad, ya, mira. No se matan en nuestras vidas. Es una relación entre nosotros. ¿Qué futuro vas a tener con alguien que no vale la pena? Ya no me importa, Ivonne, en verdad, ya lo que quiero es ser feliz. No vales la pena, eres tú, puche vieja. No vales la pena. No vales la pena. No vales la pena. Olvídate de mí, de mi familia, de mi hermano, de todos, olvídate. No, mira, Lu, quiero estar bien contigo, por favor, quiero que me entiendas como mujer. Pende, cuñada, yo soy su dios de ella, yo soy su dios. Por favor, pendejo, nada más porque no hagas trabajo, por eso, pero tu dios no eres cabrón. ¿Cómo no? Pues hasta se inca y hasta me reza enfrente. ¿Qué? Vamos a ser papás. ¿En serio, hijo? Déjame ser feliz, quiero que tú me perdones por todo lo que te hice. Ya, mi amor, hiciste lo que tú viste y qué, que mándale a la chingada, ya. Pero, Álex, está bien enojado, Fabiola. Son esas vidas. O sea, no se vale, Fabiola, no se vale, pero aquí, si tú quieres tu felicidad, Dios que te bendiga, diría mi mamá. Dios que te bendiga. Dios nos bendice, Dios nos bendice. ¿Y vos? No tienes que tú, ¿qué te pasa aquí, hijo, por favor? Tienes una semana de casarte, cuando te vas a quedar una culera. Si, hermana culera, ¿qué tienes? Esa hermana se la apoyó. ¡Cállate, idiota, cállate, cállate! Sí, porque un hombre que deja a su esposa con hijos, eso no es su nombre. ¿Qué te importa en nuestra vida? Ella te está hablando de carnalas. Te estoy diciendo, pinche bastardo, estúpido, ¿cuánto quieres por alejarte de la vida de mi hermana? A ver, pues, ¿cuánto tienes? A ver, ¿cuánto tienes? Dime cuánto quieres. ¿Cuánto tienes? A ver, ¿cuánto vale tu hermana? No, espérate, mi amor, no, 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 espérate, chiquita. A ver, ¿cuánto tienes? Dime tú, ¿cuál es precio? A ver, me estás diciendo, a ver, a ver, a ver si realmente tienes ovarios y las pendejadas que estás diciendo. ¿Me estás ofreciendo, Varo, porque deje a tu hermana? Exacto, exacto, porque tú la vas a llevar a la ruina. A ver, ¿cuánto ofreces? A ver, ¿cuánto ofreces? Te doy dos de mis ranchos, te los doy, cabrón. Mira, tus pinches ranchos, hazte los circulitos y métetelos por el culo. Tú, tus ranchos, no llores, mi amor, no llores. Todavía con esa porquería te quedas, no llores, mi amor. No llores, mi amor. Y todo lo que hay en los ranchos, hasta los animalitos y los magueyes te los metes, ahí como vibrador, che vieja. No, mira, no, amor. Tiene que el amor, y mi niño no tiene nada, no tienen precio, él no tiene precio. Dídele a Dios que no tengas un hijo, porque lo que estás... A mí no me compras fácil, a mí no me compras. Quédate con ella, pero vas a ver... Nos amamos, esto es amor. No me interesa, quédate, quédate. Ni que fueras chente para tener ranchos, che vieja jodida. No manches, ya está, 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 está tu hermano. No manches, man, no por ver si dices que me escuchara y ya no quiso. Oye, 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 entró, me da risa. Vamos a dividir la situación. Entró hasta tu cuñado, Gerardo, en la pareja de Ivón, ¿ok? Y entra acá, muy propio, pero se le olvidó hasta la religión. Me hicimos perder la postura religiosa. Dice, pues, Germán, pues ahora sí que me aprecia. No se le hace justo que no me vaya a casar por una persona que no vale la pena para él. ¿Qué? ¿Cómo que...? O sea, él me vio desde niña y me aprecia mucho él. ¿Quién, Gerardo, tu cuñado? No, Germán, se llama Germán. Ah, perdón, Germán. No, Germán, y por eso. Oye, ¿y tu hermana sí tiene ranchos? Tiene ahí, es que su esposo es de Veracruz. Tiene algunos terrenos de allá. No, pero no. Y luego ahorita, como está Veracruz, qué bueno que le dije que no. Con razón, ya no hayan cosas, ya no hayan la forma de deshacerse los terrenos de Veracruz. Yo creo que dijo, mira, aquí hacemos un jaque mate, le ofrezco los terrenos de los ranchos de Veracruz. Que se vaya para allá y que allá lo maten al güey. Oye, después entró otro chamaco. ¿Quién es ese el otro chamaco? Mi sobrino. Me sorprende, ¿por qué no es así? ¿No? ¿Él no es así? Porque están fúricos. Están enojados. Él no es así. Él es, no, delante de, no dice groserías. Pero dijo, deja mi hermana, ¿o a quién dijo? A mi tía. Deja a mi tía. O sea, no, no, no lo puedo creer, en verdad. Ahora sí ya demuestran cómo me aman, ¿verdad? Uy, sí. ¿Cuánto? Miren, miren nada más. Todo lo que están peleando por una mendiga fiesta que quieren hacer. Para que el próximo nueve baile en él. No rompas más, mi pobre corazón. Déjalo. O sea, nada más por eso. ¿Cómo cerramos la broma, Martita? Ay, pues, ¿qué te puede decir? Pues, dile, oye, ¿qué? Dame, ¿cómo la hacemos para que me den los terrenos o los ranchos? No sé. Dijo dos ranchos. Dijo dos ranchos, ¿ah? Dijo dos ranchos, ¿ah? Dijo dos ranchos, ¿qué? Ok, sí, me alejo de tu hermana. Ahorita, tu hermana aquí no está junto a mí. A ver, ¿cómo la hacemos? ¿En serio? Ajá. Ajá, le dices así. A ver, ella que te dice, ok, sí. Porque mi hermana es muy, ¿cómo te pongo? Muy, le vale, no le importa ahí el dinero. ¿Me entiendes? Pues, ¿por qué no lo tiene? Pues, por eso no le importa, ¿eh? O sea, si los huye. Pero que tú le aceptaras los terrenos. Ok, perfecto, me voy a alejar de tu hermana. Oye, te cae, ¿quieres que le acepte los terrenos? Sí, acéptaselo. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Pero, mi amor, yo te quiero a ti. Y luego ya cuando ya te diga, ok, saben, ok, entonces me quedo con los terrenos y con el niño que va a tener ella. Pero yo, el Oscar, la verdad es que no me corrompo tan fácil. A ver, aparte, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene tu hermana que aprecie mucho materialmente hablando? Porque se supone que yo sé, porque soy ahorita tu pareja, decirle, dame tal cosa. Su casa, la que tiene aquí, es que tiene una casa muy grande en Texcoco. La casa de Texcoco, ok. Está muy grande. Nada más, nada más con eso, la casa de Texcoco. Y luego en esa casa de Texcoco. Dame, te dame un rancho y los dos y la casa de Texcoco. Porque yo le voy a ir, le dame, pues dame un poquito de mordilas ahorita. Y a ver, ¿qué te dije? Bueno, pues ahí te voy. Pues marcamos ellos. Y ya que ella te llegase a decir, que ella te llegase a decir, ok, está bien. Yo cuando te digo, ok, dame, ok, pero entonces no vas a tu hermana, pues nada más le voy a quitar el niño y se acabó. ¿Y también me voy a quedar con el niño? Sí, con el niño te vas a cuidar Lo bueno es que estás bien preocupada por tu hermana Imagínate si no estuvieras preocupada ya por la familia de cómo está El sobrino, el marido, el todo Bueno, pues vamos a darle señores, marcamos las bromas en el Panda Show Solito para Panda Show, su amigo Rayito Colombiano Las bromas en el Panda Show Entro yo, ¿verdad? Bueno ¿Cómo van a decir el bon, por favor? Soy Oscar Bueno ¿Quién habla? Oscar ¿A qué quieres, güey? O sea, ya no fastidies más Ya no fastidies más, ya me siento mal O sea, tú ni siquiera sabes ni qué onda, así que por favor te pido Ya, te la llevas perfecto Le arruinan la vida a alguien que vale la pena, perfecto Olvídate y haz a mi hermana que se olvide de mí Porque yo para ella desde ese momento estoy muerta, para ella Mi familia, mi hermano Así que, si ella cree que pere su felicidad, adelante Adelante A ver, se hablo para negociar Me ofreciste los ranchos, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Me ofreciste los ranchos? Sí, te los doy Más la casa de Texcoco Y el niño me lo quedo yo El niño me lo quedo yo No, pues estás pero bien pendejo O sea, todavía que te voy a dar la casa de Texcoco y todavía los quieres, no, pues estás mal Pues quédate con tú y superaste con mi hermana O sea, huevo, o sea, a ver, ¿quieres negociar o no? No, 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 ya, se acabó Tu hermana entró al baño Y a mí no me interesa si entró al baño, no me interesa ya ¿Sale? Me decepcionó Y termino de confirmar la porquería que eres, termino de confirmarla Eres una porquería que no vale la pena Y ya mira, te pido, no gastes tu saldo porque eres un bien muerto de hambre No lo gastes, ocúpalo para otras cosas Olvídate que alguna vez conociste si quieres mi nombre, ¿ok? Para eso me gustaba pincho sicona Y voy a negociar que te doy los ranchos O sea, te doy los ranchos siempre y cuando ella se quede con el bebé Y se case la semana que viene Estás pendeja, es como... Pero entonces no te doy mi madre, o sea, tampoco es tan pendeja Mi hermana se queda con el bebé y se queda con mi cuñado Y tú te abres a quien gana tu madre y ya se hace a favor Y te doy lo que tú quieres, dime dónde te veo y te firmo los papeles La casa de Texcoco y los dos ranchos Exacto Y desapareces para siempre O si no, yo te hago desaparecer Así es con tus amenazas No sabes con quién estás hablando, ¿eh? Ay, por favor, pon un pinche gajo muerto de hambre Es como tú quieras, pero es aliche O sea, estás con mi hermana por puro pinche interés nada más Ay, por sus nalgotas también Ay, por favor, por favor Tú eres un tipo convenciero Tú eres un tipo convenciero que nada más anda viendo su conveniencia Y yo creo que le empanzonaste nada más para asegurar su futuro Y para que te sepas también le vacía la casa a tu cuñado Ay, pues quédatelo Esa huevo Mira, no te preocupes, yo te la vuelvo a moblar No te preocupes ¿Qué? Mucho varo Qué muerta de hambre No, no mucho varo, pero por eso trabajamos aquí en esta casa, fíjate Así que mira, ya no me mates Y sácate mucho y ya sabes a dónde Y fíjate Oye, tu hermana me está ofreciendo la casa de Texcoco y todo el rollo Yo te dije, mi amor, yo la verdad no me voy a corromper No me voy a corromper A ver, por favor, ya, por favor, ya, mira, en verdad, digo, perdóname O sea, Barriela, quieren mis dos ranchos y quieren la casa de Texcoco O sea, ¿y que todavía se quiere quedar con el bebé? ¿Ya te lo está diciendo? ¿Que quieren los ranchos en la casa y el niño? No, pues que yo pesa A ver, Lu, por favor, quiero que entiendas Mira, empezamos de ceros Si le vas a dar eso, dáselo Ya mira, nosotros se lo reponemos más adelante Pero yo lo único que quiero a ver Ay, niños puedo tener más y se acabó Yo lo amo a él Ay, de verdad, de verdad que me tienes decepcionada Decepcionada Oye, Lu, Lu, ¿sabes qué es lo peor de todo? ¿Sabes? Vete mucho la chingada junto con ese pendejo A ver, Ivonne, ¿sabes qué es lo peor de todo? Yo para ti un día se murió Me morí para ti A ver, a ver, Ivonne, ¿sabes qué es lo peor de todo? Estás llorando porque me morí Ivonne, Ivonne, ¿sabes qué es lo peor de todo? Escúchame, por favor Ya, no quiero más hipocresía A ver, Ivonne Lastimaste a Alejandro ¿Sabes? A ver, Lucero A ver, Lucero A ver, Lucero A ver, yo quiero que me escuche nada más Quiero que me escuche, ¿sabes qué? ¿No peor de todo? Ajá, ¿qué quieres? ¿Cómo se oye el panda show? ¡A tu la máquina, macuarra! Esta es en las bromas del panda show Qué ceca madre tiene, de verdad Oye, Ivonne, soy el panda, ¿no es cierto? Es una broma Me colgó Pues cómo no te va a colgar Me colgó el panda Oye, yo creo que para que realmente se aliviane va a estar bien cañón Sí, cura lo que es Como lo he escuchado de desesperada de Sí, júralo Háblale, panda Pero espérate Ahora en la bronca no va a ser en Condentarybón Sino también al Germán Y a tu sobrino Y a toda la familia Ay, ¿cómo es? No, pero ya en Condentona mi hermana Ya, así que Tranquiliza todo Oye, y le va a echar veneno para ratas al pastel Ay, cállate, panda En lugar de boda va a ser Oye, pero también ahorita Que nos ayude San Alejandro Porque al cuñadito lo tiene No, hombre, no la alzar A ver, vamos a marcar No, pues la broma ya está cerrada Más bien vamos a explicarle bien cómo está el asunto Ay, ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy ¿Qué pasó, panda? Oye, vas Explícale a tu cuñada Ay, es una barbista Yo no sabía Y tu hermana me llegó hoy Y mi hija ¿Sabía? No sabía No, pero la neta no sabías Cuando llegaste te explicamos Bueno Hola Ivón Qué mala onda Qué mala onda de verdad No, te digo la verdad Yo tampoco sabía La buena fe que llegué Y demás Que me explico A tu hermana No te enojes Además pensé que me fueran a lastimar de esta manera Hola cuñada Soy Oscar Lo que pasa es que los dos amamos a tu hermana Ay, bueno No sé Es para relajarnos un ratito, ¿vale? Para liberar la atención de una semana No, la que vamos a tener una semana Si quisieron hacer una broma de despedido de solteros Y dijeron ¿A quién se la hacemos? A la más taruga ¿A quién hay que? Ay, a mi cuñada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que estoy enfermo Y me hacen sufrir No, de verdad Ya sabes Estás haciendo que me paga de mi rancho Que de mi casa Y qué poca madre ¿De qué estás enferma? ¿De la cartera? ¿De qué estás enferma? A ver, platícanos Pues dos Personales Oye Ivonne ¿Cuál fue la parte del cuerpo Que más te sudó con esta bromita? ¿Cómo? ¿Cuál fue la parte del cuerpo Que más te sudó con esta bromita? Todo ¿Y por qué tienes tan elevado A tu cuñado, a San Alejandro? O sea Ah, pues porque es único con mi hermana O sea, este De verdad que es medio naranja baby Y la trata bien Y le ha demostrado que es Poquísima margen ¿Y yo qué cuñada? ¿Soy tan duro que...? No, 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 no Es que la clave fue meter al ex Porque yo creo que tuviste una mala referencia O una mala experiencia con el tal Oscar Porque aparte ¿Te atreviste a decir que el supuesto Oscar es gay? Pues sí Creo que está justo Es el hijo de la señora Aquí la clave fue meter al Oscar Porque si hubiéramos dicho Un tal Jorge Un tal Alfredo O una pareja nueva Pues igual no te hubieras puesto Tan, tan chubidubi Como te estás poniendo ¿No, Ivonne? Oye No, independientemente hubiera sido Cualquier otro No se valdría que Que las temaran a mi cuñado Oye Y Germán ¿Ya está tranquilo? ¿Ya le explicaste que es broma? No Germán Es para que se lo cargue el tren Dice que eso no se hace Dice esas bromas No se hace Niso ya Niso ya estaba Ya estaba sacada del carro Para ir a ver Donde estaba su tía Oye Dile a tu marido Que con Dios no se juega ¿Para qué lo metió? Con esos temas No se se mete No No, pero es que no Sí, la broma La verdad Estuvo muy fuerte La verdad Te iba a decir una cosa Yo me lo iba a agarrar Unos chingadazos Con la Biblia Es que recuerda Que soy mecánico Soy mecánico bisexual No, neta, neta Fabiola, neta Si te pasaste con tu broma En serio Neta Ella estaba así como que No, no ¿Cómo va a estar? No, no, no sé ni qué decirte De verdad Oye, pero de verdad De verdad Estás tan Convencida De que Alejandro Es La media naranja Y el amor De la vida de tu hermana O realmente es Porque ya tienes Los preparativos hechos Porque tú has preparado La broma Por eso te hizo también La bromita Tú le has apoyado A tu hermana Porque se te iba a caer El cantón de la fiesta Es que no entiendo Esa actitud tan Tan desesperada De que si Marta encuentra El supuesto amor No, no es la fiesta Porque al final de cuentas Es más Antes decía Mi mamá Aunque no se haga fiesta La comida se come Pero no es eso Es el hecho de que No puede ser feliz A costa de la ansiedicidad De otra persona ¿Y por qué tienes Tan elevado entonces A Alejandro? Ah, porque es un buen hombre Es una buena persona Y la verdad Mi mamá está con 10 Con él Como él con ella ¿Y por qué no te casas Tú con Alejandro Entonces? Es tan buen hombre De verdad Eso no lo he entendido En toda la broma Y lo he cuestionado La neta Porque Yo sé que puede haber Buenas relaciones Entre cuñados Y tú Mi madre nos enseñó A respetar Y yo Sería el último hombre Que yo me iré En la tierra Pues tus palabras Así como lo has defendido Has demostrado todo lo contrario La neta Y bueno O sea No, no No conozco La relación interna Supongo que De ser muy padre Y qué bueno La verdad Qué bonito Porque también Alejandro Se ha expresado muy bien De ti como familia Y como cuñados Que somos O que son Más bien que somos Es que yo sigo siendo El papel de Oscar Ya estoy mi cuñada Eso está padrísimo Pero de verdad Es llamar la atención Y bueno Cómo 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 has peleado Como Como mascota Al cuñado Cañón Ahora Claro Porque es buena persona Y se lleva bien Con mis hijos Y los aconseja bien Con mi esposa No, no, no Mi hermano Mi hermano Daniel También los quiere mucho O sea Y aunque Si hubieran hecho la broma Igual Todo de la misma manera Bueno Bueno Pero nos vamos a lo importante Ivonne ¿Qué onda con los ranchos? ¿Cuándo me los das? ¿Cuál es el asunto? ¿Dónde están? Yo sé que están en Veracruz Ahorita como que la situación En Veracruz No está como Pa' que me los des Para allá Pero Pero te los acepto En los ranchos Qué bonitos están ¿Y qué hay en los ranchos? ¿Eh? ¿Qué hay en los ranchos? Tienes caballitos Tienes Ah, pues no Tenemos árboles frutales Animales Cosas así O sea La verdad Sí, están muy bonitos ¿Eh? ¿Y cuál de los? Dijiste que me vas a dar dos ¿Dónde están? En Boca del Monte Veracruz ¿En dónde? En Boca del Monte Veracruz ¿Y dónde quiere ese mendigo pueblo Que ni en el mapa parece tu Al lado de Playa Vicente Veracruz ¿Estás cerca de la chingada Veracruz? Porque sí existe, ¿eh? Sí existe No, no, no Hablando neta Busquen Busquen ahí en el Google Existe la chingada Veracruz Existe Oye, ¿y cada cuándo vas a la chingada Veracruz? ¿Por ahí pasas? ¿Seguido o no? Dos veces por año Cada año vas No, dos veces por año Dos veces ¿A dónde vamos? Vámonos a la chingada todos Ven, saludos a la familia Vámonos, ven A Veracruz Bien bonita Ay, qué bueno que te estás riendo Y que lo estás tomando con optimismo Pero en la neta estuvo chida la broma La neta Pues sí, para ti, sí Pero para mí no No se me hace bueno Y ella lo sabe que si ella Dejara hacer algo así Quien fuera yo no la apoyaría Ella lo sabe Oye, pero te pones peor que su madre ¿Eres su hermana? Pues sí, pero después de su madre Quedé yo, así que se amoló mi hermana Uy, chale Pues pórtate bien, Martita Porque si no tu hermana madre Se va a huy Y también hay que cuidarse, Alejandro Porque después cuando tengan Chamacos y las broncas que puedan tener como pareja Ya viste la lacrán que tienes encima ¿Estás chale? No, 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 no No, no, es cierto, no Te agradezco mucho Palabras Pero cuidadito, cuñado Porque ya sabes que es de mi gracia No No, 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 no Para nada A partir de hoy es San Alejandro San Alejandro No es Alejandro Es San Alejandro Claro, pero en un ratito En un ratito me hizo enchilar Cuando me dijo que Que dudaba de los preparativos Digo, que poca buena Todavía vale que Estaba enchilando Estaba ayudando Todo Me sale con Si quiera hasta las no Casi todo Pues es que era la broma Pues lo importante Yo no sabía que hiciera todo esto En verdad Mi intención no fue hacerte enojar Ni menos Si hablabas así de mi Pero ya Es una broma Sin instrucciones de nosotros Alex, pásale a tu A tu futura, por favor O a tu pareja Pásale a Martita A Ivón Claro que soy pandita Se llama Fabiola también, ¿verdad? Porque le dices mucho Fabiola Marta Fabiola Marta Fabiola Yo lo tengo como Marta Pero bueno, tú le dices Fabiola Para mí es mi Martita la sabrosa Ya está barato, ¿no? Ups ¿Qué quieres? Soy el Oscar, socio Socio Ya ya se acabó, ¿no? Ya ya se acabó ¿A qué te dedicas, Alejandro? En el banco Ah, en el banco, dijiste Mira, mientras tú le sueltas los billetes Yo le dejo ir los mecánicos Porque yo soy mecánico, carnal Y de cabecera Y a mucha honra Amara, la candidata Es donde están Socio, socio Socio Mira, ¿qué? ¿Qué? ¿No prefieres que realmente Yo te la cante chido Y que somos dos? ¿O quieres que sea escondidas? Bueno, palita Ya que ya termina el programa, ¿eh? Oye, oye De verdad, este Alejandro De que te me vayas Que todo se salga padrísimo Dentro de ocho días Y que sean bien felices, brother Pásame ya, Martita Por favor ¡Martita! Un abrazo para Igualmente, mi Alex Martita Ahora sí, dile a tu Por favorcito Explícale muy bien A tu hermana Por qué quisiste Hacer esta broma Mira, Lu Quisiste hacer esta broma La verdad Para que Nos rieramos un poquito Y para demostrarte Que te quiero mucho Y que gracias Por el apoyo Que me has dado Desde juntas Ahora sí Desde niñas Y nos han estado juntas Yo creo que hasta Que estemos viejitas Como te lo he dicho Y te quiero mucho Y te negamos ¿Salud? Ay, pues te amo Te negamos Porque mami ya no está con nosotros Yo la verdad Te quiero mucho Y el día que me faltara No sé qué harías Por eso cuídame cabrona Con esa pinche broma Casi me mandas al hospital No, sí Te quiero mucho Te quiero mucho Sí, yo también Yo también te quiero mucho Oye, y de qué va a ser el pastel Porque parte de los preparativos Sabemos que eres madrina de pastel ¿Sabes? Es chocoblan ¿De qué? ¿De chocoblan? Ay, ¿de qué sirve tanto pinche dinero Para un pastelito? Así, no manches Un chocoblan Es un amor No, hombre Mira, tendrán mucho bar O tendrán Tendrán ranchos Tendrán lo que quieran Pero imagínense más Cómo va a ser esta boda Una boda con chocoblan Y bueno, estos invitados Les gusta que quise Y bueno, la verdad Con ese pastelito Te me vas mucho a Veracruz Y bueno, te mando un abrazote Gracias por reírte Y disfrutar Mande Yo te voy a ganar por mi broma Muchos años Muchos años más De programa Gracias Cuídate mucho, babaybo ¿Qué decías, Martita? Que me vas a regalar Por esta broma Bueno, viene la noche de bodas Te voy a dar un buen paquete De condones Para que lo tengas Ay, ya, Pallita Es verdad Es que hablas en serio ¿Qué vamos a regalar? A ver, Martita ¿Cuándo has escuchado Que damos un regalo Por una broma? Claro que sí Si es buena Si regalas No, ¿cuándo? ¿Cuándo, güey? Bueno, cuando tenemos discos Damos discos Cuando tuvimos los pantaseles Hace muchos años atrás ¿Qué me puedes regalar? Es una noche de pasión, ¿no? Cámara reina Cámara reina Órale, ya está Recuerda que soy mecánico Dile a Alejandro Que si nos da chance Camarón pelado Ay, Pallita Te hago un panda table dance No te preocupes, mi Alex Solamente ella quiere mi sexo Mamás Ay, Pallita Oye, mañana Me preguntaste de la repetición Ya te dije los horarios Para que escuches la repetición Esto no lo hago comúnmente No lo hago regularmente Pero no me cuelgues Para que vengas a Radio Fórmula Y entregarte tu broma en un CD ¿Ok? ¿Te parece? Ay, gracias El panda eres lo máximo Por eso te mega amo Eres lo máximo Y te deseo toda la felicidad Dime, por favorcito ¿Cómo se oye el panda show? A toda máquina Dime, yo estoy sorprendido Con la actitud de tu cuñada, ¿eh? Está bien, no la culpo En serio Bueno, imagínate Estamos platicando, Alejandro Cuando tú recibes la llamada Ibas en camino O de regreso a casa No, voy a ir en camino Bueno, bueno, bueno Lo que tú quieras Debo, debo, debo de De platicar un asunto importante Para que entiendan Lo que vamos a hacer A ver Marta Llegaron vacío O sea, no solamente Tú llegaras a tu departamento Y lo encontraras vacío Ya tienes que subirle Por favorcito Un poquito de tono Ya estás bien enojado Entonces le vas a hablar Y le digo, ¿sabes qué? Tú son súper unidas Y súper hermanas Para mí Que tú ya sabías Esta situación Dime la verdad ¿Para dónde se fue? Empiezas a inculpar Yvonne De que realmente Ya sabía ¿Ok? Ok ¿Listo, San Alejandro? Oye, oye Otra pregunta Dime, dime ¿Termino yo la broma O todavía este Yo creo Yo creo que sí Y ahorita te voy diciendo Todo depende de la reacción Porque igual podemos regresar Con Marta Y decirle que Está en la central camionera Y que realmente Una de las cosas Por las que se fue Es que está embarazada Del mecánico Ah, no fue No Ahí vamos viendo Señores, marquemos las bromas En el panache Sale, va Más, más Enojado, enojado Tu departamento vacío San Alejandro Ok, ok O sea, ya estás Ahora sí, ¿qué te cae? Bueno Sin trolo No puede ser A ver Vamos a Vamos a marcar El teléfono de la sobrina ¿Ok? ¿Pero qué me va a contestar? Pues la sobrina Y tú le dices a la sobrina Pregúntale a tu esposa Cómo se llama la sobrina Que le hemos marcado No sé el nombre ¿Quién? ¿A Verónica? ¿Verónica está conmigo? ¿A cómo? Ah, Excel Ok, ok, ok ¿Cómo se llama? ¿Ixel? Excel Ok, entonces le digo Excel que me pase a Exactamente ¿Quién es la hija de Ivonne? Sí, exactamente Excel, habla a tu tío Pásame a tu mamá, por favor Julita está enganchadísima Ni va a preguntar nada Dile, perdón Te marqué el teléfono de tu hija Porque no entra la llamada No sé lo que quieras Marquemos el teléfono de la niña Marcamos ahora ¿Tiene nombre de escuela esa niña? Bueno Bueno Bueno, ¿Ixel? ¿Qué pasó, tío? Hola, hija Estoy Pásame a tu mamá, por favor Sí, tío Gracias Bueno Ivonne ¿Qué pasó, Ale? Oye, ¿qué onda? Estoy marque y marque Y no entra la pinche llamada Aileen, ves Estoy tan pinche enchilada Que ya no sé ni qué hago Ya, olvídalo Oye, ¿has sabido algo de tu hermana? ¿No te estoy diciendo que me acaba de marcar Y el tipo ese se pone bien pinche loco? Oye, ¿con qué crees que me salió La graciosita de tu hermana? ¿Qué pasó? Acabo de llegar aquí a la casa Está vacío el departamento No me digas eso, Ale O sea, se llevó la tele Se llevó el estereo Se llevó los muebles O sea, qué poca madre, ¿eh? No inventes Pero ese desgraciado Lo ha de haber aconsejado Pinche muerto de hambre Jodido, cabrón A la perra se llevó No manches, Alejandro Pero sí No, no se vale No, es que hay que romperle Su pinche madre O sea, yo le dije a tu hermana Que la perra era de ella Pero a la perra No a la perra de tu hermana No, tampoco te pasa O sea, sí está bien que yo te apoye Pero tampoco le insultes Oye, pues entonces ¿Qué quieres que le diga? Ay, la princesa O sea, qué poca madre, ¿eh? No, ay, Alejandro De verdad, ya no me hagas más Serena, ella sabe Que estoy muy delicada de salud ¿Y cómo me hace esto? Ay, imagínate yo O sea, de por ti Todo el día estresado Todo el día Y ve, ve con que jalados me sale Ay, Ale A ver, Ivonne Te lo voy a volver a preguntar Te lo voy a volver a preguntar, Ivonne Neta, neta, neta ¿En verdad no sabías nada? Ay, ¿cómo crees? No, en mi mente Eso yo no te lo haría Ah, resulta De verdad ya hasta me empecé a sentir mal Del coraje Ay, Ivonne Ya me empecé a sentir mal No, no te creo O sea, son hermanas Yo sé que todos se cuentan ¿Cómo crees? Todo se cuenta a ella A ver, ya no la curas A ver, cállate No la tapes Neta, no la tapes Neta que no la estoy tapando En serio ¿Y cómo te creo? ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Tu hermana Hace mucho tiempo Me dijo Ay, es que te amo Es que te quiero Es que quiero estar contigo Y todo Y resultó que era mentira ¿Yo cómo crees? ¿Cómo creo Que me estás diciendo la verdad? Pues yo que voy a saber Si ya te decía Que te llamaba o no, Ale Pues ahí yo no sé Pero de que Yo no sabía Yo no sabía ¿Cómo crees que yo? Y todavía voy a estar Apoyando para la Germán Está bien enojado ¿Quién? No, Germán Y él está en nega Porque no se vale Lo que a ti te hicieron No se vale Eso no se hace O sea Eso no se hace ¿Qué quieres que hagamos? Pues no sé O sea Como te digo Me vació el departamento Me dejó sin nada Me dejó sin nada Nada, nada, nada O sea Y me dejó una servilleta Yo creo para sentarme Y es mucho, ¿eh? Qué poca madre La verdad Qué poca madre Tiene tu hermana Ay, Ale Ay, Ale De verdad que Que te digo En serio Tengo pena contigo Cuando yo no tengo Que sentir esa pena Porque esa cabruna Fue la que te falló La verdad es que sí Y espero En verdad espero Por la confusión Que nos tenemos Que no me estés diciendo mentiras Realmente, neta Si no sabías Quiero creerte Pero me cuesta mucho No te haría yo algo así, Ale Neta No te haría algo yo así O sea Como casi estaba Le voy a ayudar a Fabiola A hacer los preparativos O sea ¿Cómo crees? Entonces ¿Para qué? A ver A mí no me consta Según tú Están haciendo los preparativos Y demás A mí no me consta Que realmente Lo estés haciendo La verdad Y lo pienso De esa forma Es que a mí no me consta A mí me dicen Hermana Estoy en la plaza Y a mí tampoco me consta Yo en chinga En el trabajo Tampoco me consta Mira Te estoy diciendo la verdad Pero si no me crees Entonces también Tengo a la chingada Y eso me pasa Por estar apoyándonos Adiós A la chingada Que acabo para todos A la chingada Ya es donde Ahora resulta Yo salí en el estado A ver Oye Oye Se terminó El San Alejandro Es lo que te iba a decir Ya estos de 20 minutos Era Era San Alejandro Oye Yo también Feliz Oye Oye Es que No la verdad Dame puño Realmente Si la fuiste calentando La fuiste llevando A todo La envolviste Y la inculpaste bien ¿Qué onda? ¿Nos aventamos el embarazo? ¿Les date lo del embarazo? Sí ¿Realmente se fugó Porque está embarazada Del mecánico? Pues Ya que Pero bueno Pregúntale a tu vieja Y así cerramos la broma Pregúntale a tu vieja si quiere Está bien Esa es la que está embarazada Y luego Luego Me dejó ir los mecánicos Nada Tampoco Muy bien Perfecto Señores Vamos a hablar No me las bromas Están En el Panda Show Mmm Bromas Esto es fácil Vamos a ver ¿Qué? Sí No te pico Por favor ¿Estás en la central De cañones? Bueno Si tenso yo hija Pásame a tu mamá Por favor ¿Qué tienes? ¿Por qué estás llorando? Pásamela hija Por favor ¿Estás bien? No Pásamela por favor Me doy a hablar conmigo Ahí voy Ahí voy Ahí voy Espérame Sí No quieres irte mal con tu mamá Es tu sangre Ya 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 Pásame Gracias Lu Lu Bueno Lu Soy yo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? O sea ¿Tú debes de qué? ¿Tú debes de qué haces tus estupideces con ese idiota? Mira Lu O sea ¿Cómo te atendes? Déjame hablar Déjame hablar Lu Déjame hablar O sea Pásame ese estúpido Espérame Déjame hablar Lu Mira Estamos aquí en la central Ya nos vamos Ya Ya Mira Ya me voy a ir con él Lo amo Quiero que me entiendas En el amor nadie manda Por así que Yo lo amo Y quiero que me apoyes En ese aspecto Yo lo amo mucho Lu Por favor ¿Sí? Perdóname por todo lo que te hice Perdóname por todo Lo que me preparaste Para la boda Pero Yo prefiero irme con el amor A ser y chale Toda mi vida Con una persona que no amo Ya le Perdóname Te quiero mucho Quiero que me perdones Lu Por favor Mira A ver Te quiero Te voy a pasar a Germán Y quiero que me pase Mira Espérame tantito Nada más Lo que pasa es que Aparte de que ya me voy a ir con él Estoy embarazada Y no es de Alejandro Desde Oscar ¿Cómo vas a estar embarazada? Sí Estoy embarazada Pero no es de Alejandro Desde Oscar Y pues la verdad Yo prefiero irme con él A hacerle infeliz Alejandro también Yo amo a Oscar Y no me vas a quitar eso De la cabeza Perdóname Perdóname en verdad Perdóname Estoy embarazada Y ya yo sé que Alejandro Me va Cuando el día que me vea Me va a matar Pero no No me importa Y lo que hiciste De vaciar de la casa Y todo O sea No Eso no se hace Fabiola Yo te quiero mucho Pero no se hace Pero entiende Y por loco Por amor ¿Cómo a la chingada? ¿Cómo es con la boca? ¿Cuánto dinero quieres Por alejarte de la vida De mi hermana? Yo creo que hiciste Demasiado daño ¿Ya viste lo que me estás diciendo A tu hermana? ¿Y cuánto tiempo? Te estoy hablando Ten los huevos De carne Oye Pero estás pero rebe y pendeja Yo amo a tu hermana Y vamos a tener un hijo Te voy a pasar a Germán A mí no me interesa Yo te voy a pasar a Germán Germán Yo no quiero hablar con nadie A mí no me interesa Yo no quiero hablar con nadie Señores Vamos a la central Y nos vamos Buenas noches Buenas noches Mira Este Soy yo Germán Soy el esposo de Mi voz Ah ¿Y luego? Este Mira Y te quiero decir Algo muy muy serio ¿No? Este Ya hablo aquí de cabrones Neta Yo soy una persona Muy muy religiosa Encomendada a Dios Ah Y a veces lo que yo siento Es que soy el esposo de pendejo Ah Esas mamadas ¿Qué güey? Pero eso de pendejos ¿Me lo dijiste con Dios O sin Dios? Pues ya sin Dios La neta Ah ¿Y dónde está lo religioso? Ya neta Ya dime ¿Dónde estás? Yo voy por ti ¿Eh? Sobrón Te voy a buscar En donde sea Bájale de huevos Pendejo ¿Y pendejo quién? Tú Y Dios También ¿Y Dios? Sí ¿No te respeto? Es que Estoy acá No O que O como El tuyo Es cabrón Lo que quieras Te voy a dar unos chingadas Pon tu biblia Güey ¿Qué quieres a tu madre? Es como quieras Es que Por eso güey ¿Qué quieres? No se metan en nuestra vida Es una vida entre Marte y yo Güey Por eso Usted chingue a tu madre Es mi jefa güey ¿Qué puedo? ¿Qué quiere güey? Ya Díjale de estar hablando así Porque lo voy a buscar Le voy a volar toda A tu puta madre ¿Cómo esas sabritas O qué? ¿O cómo? O sea No Oye Este programa es para mayores de edad Y las bromas son responsabilidad de quien la solicita Salve Luciano Carnas Ahí está Marta Hola Marta Buenas noches ¿Cómo estás Martita? Hola Hola Buenas noches Bien ¿Cómo estás Marta? Excelentemente Qué bueno Ya regresaste del trabajo Ya No Lo que pasa es como estoy Así que Tengo unos Trabajos De mi bora Como yo me voy a casar ¿Te vas a casar Marta? Sí ¿Cómo eres mensa? Ay ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo? El 9 de abril Bueno el 7 me caso por lo civil Y el 9 me caso ya O sea el 7 me caso por lo civil Y el 9 hacemos una Una 11 una 10 O sea no 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 va a haber iglesia No 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 va a haber iglesia ¿Y eso por qué? Porque Pues No 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 nos gustaría casarnos por la iglesia Nada más por lo civil ¿Por qué? Pues no Te pregunto por qué Un porcentaje altísimo de mujeres Su sueño es de iglesia El vestido Tú sabes El rom La sopa de caracol Mira Estuve en dos ocasiones En casarme por la iglesia Y por lo civil En dos relaciones anteriores Ajá Pero en eso como que ya Como que ya no me Me latió así como que Poder este ¿Qué? Poder casarme O sea casarme ¿Ya te has casado antes? No 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 Nunca Nunca Pero haz de cuenta que Prometido ya sea casar antes O tampoco No tampoco Tampoco Los dos solteritos Los dos todos Bueno el chiste es que El siete es el civil Y el nueve es la pachanga Es correcto Oye ¿Y por qué no el siete La pachanga? Pues si es cuando es el civil Es jueves Y como no había fechas Para el sábado Es jueves Y por eso así que Vamos a hacer la fiesta El sábado Ya estás a punto Estás a días A días Días Ajá Y prácticamente Te casas dentro de ocho días Por el civil Correcto Oye ¿Y dónde va a ser La luna de miel? Pues mira que Estamos pensando En irnos a Cancún ¿Qué? ¿No tienes preparado? Pues fíjate que Sí estamos viendo Por qué le van a dar Sus vacaciones Parte de sus vacaciones Y estamos viendo Si nos vamos A finales de este mes ¿Y qué? ¿Anhelas tu luna de miel? Pues sí me gustaría Pero pues ahora sí Que por cuestiones de trabajo Pues no se puede ¿Tuyos o de él? Pues de él Porque ahorita Como ahorita Yo estoy de incapacidad Como tú No sé que me operaron De mi mano ¿Estás de incapacidad? De incapacidad Ajá En el trabajo Pues ahorita pues no Uy uy ¿Y andas mal de la manita? Ajá Ay no le vas a poder Con tu manita No ya 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 puedo mover mi mano bien No entonces sí Que haya luna de miel Bueno me estamos ¿Cómo se llama el problema? ¿Cómo se llama? ¿Quién vamos a bromear? Haz de cuenta que le vamos a hablar A mi hermana ¿A tu hermana se llama cómo? Ajá Ivonne Ivonne Muy bien ¿Y qué bromita para Ivonne, Marta? Mira Lo que pasa es que le voy a hablar Para ella es la que me está ayudando A hacer todos los trámites Este Que alquilar esto Que alquilar todo 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 Ok Y es de cuenta Pues ¿Cuántos años crees? Hijo la verdad si te escuchas ya madurita ¿Eh? ¿35? Eh no 32 32 Ajá 32 La verdad ¿Cómo se llama tu prometido? Alejandro Yo creo que Alejandro Tu familia le tiene que hacer un menumento Es más que pague en la luna de miel Ay no Qué malo No La neta Ya a los 32 años ¿Y por qué no te has casado antes? No Si hace cuenta que ya con él llevo de relación 7 años Ah Así que tenemos viviendo Así que juntos 5 años Ah Ya O sea ya son pareja Pero van a formalizar bien Ok Ivonne está súper contenta Está preparando toda la fiesta Todo el asunto ¿Y luego? La cuestión es de que le hable yo para bueno que le hablemos Y que tú tengas que pasar por uno de mis ex novios Ajá Que te apareciste en mi vida Y que me moviste el tapete Y que siempre no Ya no me voy a casar Ya decidí no casarme Y ahora sí que pues todo se vino abajo Que se cancela Todo 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 se cancela Y a ver cómo reacciona mi hermana Ya está Ya está Que tú eres un novio que yo amé hace mucho tiempo Ok ¿Qué nombre me pongo? Ponte el nombre de pues De Luis Pero más o menos que él sepa de la existencia del nombre de esta persona Ah bueno entonces te voy a decir entonces De Oscar Oscar Ahora Oscar convivió con Ivonne Sí Sí, 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 sí Ay ¿Y hace cuántos años eso? Uy ya tiene pues como unos 10 años Como 10 años O sea estamos hablando que Oscar Bueno tú tenías Andabas por los 20 21, 22 Sí Pobreza Y Oscar ¿Qué se dedicaba en ese momento? En aquel entonces era pues mecánico O sea medioñero Pues sí Pues sí más o menos Ajá Ok Ahora me dices que hace un ratito estuviste con tu hermana Ivonne Ajá Vengo de hecho Vengo de su casa Bueno entonces Ahorita le vas a hablar y le vas a decir Ajá Fíjate que llegué a la casa Y me encontré Ay es que como te digo manita Porque lo que tienes que darle a entender No solamente que llegó Oscar Te encontró y te nació el amor No, no, no Sino que ya venías desde un tiempo atrás Pues Cotorreando Loqueando Eh Teniendo una comunicación con Oscar Ajá Entonces Oscar te acaba de decir Porque Oscar ya sabe que te vas a casar Entonces llega Oscar y te dice ¿Sabes qué? No te cases con él Ajá Cásate conmigo Ajá Déjame yo hacerte los cambios de aceite Hacerte las verificaciones Afañaciones Ajá Déjame ser yo el que te cheque ahí absolutamente tu motorcito Ajá Ajá Entonces obviamente Oscar te está proponiendo que Que se vaya Que pues me vaya con él Bye Exactamente Entonces sabes que maná Mira No quiero regarla Ahorita estoy aquí Me voy a ir con el maná Ajá Exactamente Y ella pues sí se va a sacar de onda Porque va a decir No manches Y él Como conoce ahora sí que a mi esposo Lo conoce Ajá Y pues se llevan muy bien Va a decir que qué mala onda Que le estoy haciendo yo a él Eso a él Porque me ama Ahora Ojo Ojo Marta Yo voy a estar tratando de hacer Eh Acercamiento en la broma Besitos Palabritas Ajá Para involucrarme No ¿Qué crees? Me voy Oscar Aprecio en mi vida Te lo paso Porque pues no No pues ya no Realmente quien trae Trae el contenido Y la broma Y la historia Eres tú Inclusive le puedo decir Que ahorita Pues estoy con él Que me fui No sé A un hotel No sé A un lugar donde estemos solos Sí Pues un cafecito Ajá Un cafecito No que sea El chiste es que ya se te mojó La pantufla Y la pantufla En lugar de ser para Alejandro Quieres que sea para Oscar Ahí Ahí Ya está decidido Marcamos las bromas en el Panda Show Las bromas en el Panda Show Si puedes aléjate del perro Porque el perro nos puede delatar Buena Bueno hija Bueno Martita ¿Qué pasa tía? Oye Oye Pásame a tu mami hija Porfa Sí tía Gracias Me busqué Pero rápido hija Bueno Oye Eh ¿Qué te iba a decir? Te estoy marcando Y no me contestas Ah ¿Qué pasó? Oye ¿Qué te iba a decir? Pues Es que no sé cómo decirte Decirme qué Pues es que Pues ya no va a haber boda ¿Cómo que no va a haber boda? No pues ya no Ya de plano ya Ya no va a haber boda Ya Me decidí Yo sé que te va a molestarte Porque tú eres más emocionada que yo Pero pues la verdad Apareció Pues Oscar otra vez en mi vida Y pues Pues ya me movió el tapete Y pues Ya no me voy a afectar No digas estupideces Fabiola No digas No es verdad Ya no Ya En verdad ya había días Así que días anteriores Que ya me había buscado Ya lo he visto Y Y ya sabes Que acerca Estamos Y estoy a día De casarme Y realmente ya me di cuenta Que No, no amo Alejandro Que te iba a mandar A Oscar Y ya El plano ya Ya no quiero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y entonces Los años que llevas con Alejandro Y todo O sea Pues no Pues me di cuenta que no es amor ¿Cómo no va a ser amor Fabiola? O sea Oscar está casado O sea Y después de eso ¿Una vez va a ser su querida? ¿La que le quita las guerras? Pues sí Pero pues Realmente Pues hay que Irnos por la persona que amamos No por No por Porque Tú te quieras casar ¿No? Y yo realmente Pues no No amo a Alejandro Y pues de hecho Pues Ahorita estoy aquí con Oscar Y Pues ya no Ya no me voy a casar Ya Ya no Ya no ¿Y ya se lo dijiste a Alejandro? No Ya no 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 Porque se lo tengo que decir Mira Ya mejor el mero día Que se acerce El día de la boda Ya no Inclusiva que está conmigo Hoy No A mí no me interesa Yo voy a hablar con Alejandro ¿Cómo le haces eso Fabiola? Eso no se hace ¿Para qué A mí no me interesa? A mí no me interesa No le puedes hacer eso a Alejandro Mira Tú le hablabas bien a él Te voy a acordar A ver Soquito Loquicínico Güey Espérate La novia Parece ella Güey Ahora Mi pregunta es ¿Crees que le marque a Alejandro? Ay no sé Porque él todavía no llega de trabajar No creo ¿Y le besaste a Alejandro de la broma? Sí Le dije que iba a hacer una broma Ajá Pero ya no le dije si le iba a hacer hoy o no Ay bueno Pero más o menos se las voy a leer Bueno Oye ¿Te recuerdas más o menos cómo hablaba Óscar? Imítalo Pues no Fíjate que no hablaba No hablaba a Alejandro Hablaba normal Así normal Hablaba a Alejandro O sea que Casi los mecánicos no hablaban a Alejandro No pero él no hablaba a Alejandro Estará más o menos de tu rodada A unos 30 y cachillo Ajá Ok bueno Pues vamos a darle Insistimos Oye No me cuelgues Ella te conoce Gaby Tú me conoces Y vos Ya sabes que siempre he querido a tu hermana Blablabla Y todo Pues vamos a darle Continuamos a ver si Amalcóyera a su tuercor Las bromas en el pantasón Bromas Hombre Y que se la cancelen ¿Cómo? Primero muerta Sí Bueno Isa Soy yo otra vez Pásame tu mamá Sí tía Sí Gracias Oye tía Pero está bien enojada Ay pásamela hija A ver a ver qué me dice Pásamela ¿Te la pasa? Es que no quiere Dice que no Ay dile que sí Que no está así Pero quiere dijiste Pues nada Dice que no me voy a casar Y por eso se enojó ¿Por qué no te vas a casar? No pues ya no Ya de plano ya no Pásamela Entonces por eso está enojada Déjate la paso Sí tía Gracias ¿Dónde va? Bueno Ya No quiero hablar con ella ¿Por qué no? Lu ¿Qué vas a hablar contigo? Lu Pásamela A ver ¿Por qué te enojas Lu? A ver Si no te ibas a casar ¿Sabes qué? No me quiero casar ¿Y para qué ilusionas a mi cuñado? Pues sí Pero Y este El pendejo ese de Oscar Que se vaya mucho a la chingada Porque no lo puedes No puedes dejar a Alejandro Por alguien que no vale la pena Yo no sé Pero al final de cuentas Quiero que me entiendas como mujer No No te entiendo Yo no te entiendo Porque yo no haría planes con alguien Si no lo amo A ver Pero es que quiero que entiendas ¿No? No lo entiendo O sea No me puedes hacer entender Fabiola No me lo entiendo O sea A unos días de casarte Haces esas pinches payasadas A ver ¿Para qué pides que te ayude? Que te apoye No Fabiola No se hace Tú como mi hermana Me tienes que apoyar a mil por ciento Sí Pero Alejandro También lo quiero Fabiola Pues sí Pero al final de cuentas Debes de preocuparte Por mi felicidad No por la de él ¿No? Porque si tú A él Dices que casarte con él Es porque es un buen hombre Ya me di cuenta que no lo amo Ya me di cuenta que no lo amo Pero a mí quiero estar con él Ok Ajá Tú dices que no lo amo Ok Hasta ahí vamos bien Ajá Y a usted así lo amo Pues sí Ya sabes que fue el amor de mi vida Lo estaba diciendo O sea Tú me estás dando tu respuesta Fue el amor de tu vida Fue eso Es historia Te recuerdo Por otra vieja Se dejó A ver Si no se vale No se vale Todos merecemos una segunda oportunidad ¿No crees? Pero ¿Cómo crees que te vas a dar? ¿Cómo crees que te vas a dar? ¿Cómo crees que te vas a dar con él? ¿Y después ser su querida? ¿Después de ser su novia? No Efectivamente Por favor ¿Qué quieres? A ver ¿Qué quieres? Ya todos están Estoy muy delicada Voy directo a los hospitales Oye Mira Lu Por favor Por favor Quiero que me perdones Por todo lo que te hice Pero me voy a ir con el amor En verdad En verdad Ya Mira Se matan en nuestras vidas Son Entre nosotros ¿Qué futuro vas a tener con alguien que no vale la pena? Ya no me importa Igual En verdad Ya lo que quiero es ser feliz ¿Cómo vales la pena eres tú? Puche vieja ¿Cómo vales la pena? A la chingada entonces Olvídate de mí De mi familia De mi hermano De todos Olvídate No Mira Lu Quiero estar bien contigo Por favor Quiero que me entiendas Como mujer Pende cuñada Yo soy su dios de ella Yo soy su dios Por favor Pendejo Nada más porque No hagas Trabajito por eso Pero tu dios no eres cabrón ¿Cómo no? Pues hasta se inca Y hasta me reza en frente ¿Qué? Vamos a ser papás ¿En serio? Déjame ser feliz Quiero que tú me perdones Por todo lo que te hice Ya mi amor Haciste lo que tuviste Que iban a la chingada Ya Pero dale Está bien enojado Fabiola Son las vidas El hermano está bien enojado O sea no se vale Fabiola No se vale Pero si Si tú crees que eres tu felicidad Dios que te bendiga Diría mi mamá Dios que te bendiga Dios nos bendice Dios nos bendice ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa aquí? Tienes una semana de casarte ¿Qué hermana culera que tienes? ¿Esa hermana se la apoyó? ¡Cállate! 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 Porque un hombre Quiere a su esposa con hijos Eso no es su nombre ¿Qué te importa en nuestra vida? Ella te está hablando de carnalas Te estoy diciendo Fincha bastardo Estúpido ¿Cuánto quieres por alejarte De la vida de mi hermana? A ver ¿Cuánto tienes? A ver ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto tienes? A ver ¿Cuánto vale tu hermana? No espérate mi amor No espérate chiquita A ver ¿Cuánto tienes? Dime tú ¿Cuál es precio? Me estás diciendo Hay en los ranchos Hasta los animalitos Y los magueyes Te los metes Ahí como vibrador Che vieja Tiene que el amor Y mi niño no tiene nada No tienen precio Él no tiene precio A mí no me compras fácil A mí no me compras Quédate con ella Pero vas a ver Nos amamos Esto es amor No me interesa Quédate Quédate Ni que fueras chente Pa' tener ranchos Che vieja jodida No manches Ya está Hasta tu hermano No manches No manches No manches Dice que me escuchara Y ya no quiso Oye 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 Entró Mira la risa Vamos a dividir la situación Entró hasta tu cuñado Gerardo En la pareja de Ivonne Ok Y entra acá Muy propio Pero se le olvidó Hasta la religión Decimos perder La postura religiosa Dice que Hermano Me aprecia No se le hace justo Que no me vaya a casar Por una persona Que no vale la pena Para él Queco Como que O sea Él Me dio desde Niña Y me aprecia mucho Él ¿Quién Gerardo? Tu cuñado Germán Se llama Germán Ah perdón Germán Ok Germán Oye Y por eso Y tu hermana Si tiene ranchos Tiene ahí Es que Su esposo es de Veracruz Tiene algunos terrenos De allá No ma Pero no Y luego ahorita Como está Veracruz Que bueno que le dije Que no Con razón Con razón Ya no hayan Ya no hayan La forma de deshacerse Los terrenos de Veracruz Yo creo que dijo Mira Aquí hacemos un jaque mate Le ofrezco los terrenos De los ranchos de Veracruz Que se vaya para allá Y que ya lo maten Al vuelta Oye Después entró otro chamaco ¿Quién es ese El otro chamaco? Mi sobrino Me sorprende ¿Por qué no es así? ¿No? ¿Él no es así? Porque están fúricos Están enojados Él no es así Él es No delante de No dice groserías Pero dijo Deja a mi hermana ¿O a quién dijo? A mi tía Deja a mi tía O sea No, no No, no lo puedo creer En verdad Ahora sí ya Demuestran cómo me aman Uy, sí Juanjo Miren Miren nada más Todo lo que están peleando Por una mendiga fiesta Que quieren hacer Para que el próximo Nueve baile en él No rompas más Mi pobre corazón Déjalo O sea Nada más por eso ¿Cómo cerramos la broma Martita? Ay ¿Qué te puedo decir? Pues dile Ok Dame ¿Cómo la hacemos Para que me des los terrenos O los ranchos? No sé Dijo dos ranchos Dijo dos ranchos Dile ¿Cómo la hacemos? ¿Qué? Ok Sí me alejo de tu hermana Ahorita tu hermana Aquí no está junto A mí A ver ¿Cómo la hacemos? ¿En serio? Ajá Ajá Le dices así A ver Ella que te dijo Ok Sí Porque mi hermana Es muy ¿Cómo te pones? Muy Le vale No le importa Ahí el dinero ¿Me entiendes? Pues porque no lo tiene Pues por eso no le importa O sea Si los huye Pero que tú le aceptaras los terrenos Ok Perfecto Me voy a alejar de tu hermana Oye Te cae ¿Quieres que le acepte los terrenos? Sí Acéptaselo A ver ¿Qué dice? A ver ¿Qué dice? Pero mi amor Yo te quiero a ti Ajá Sí 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 Y luego ya cuando ya te digo Ok Sabena Ok Entonces me quiero con los terrenos Con el niño Que va a tener ella Pero yo el Oscar La verdad es que no me corrompo tan fácil A ver A ver Aparte A ver Te voy a hacer una pregunta ¿Qué tiene tu hermana? Que aprecie mucho Materialmente hablando Porque se supone que yo sé Porque soy ahorita tu pareja Decirle Dame tal cosa Su casa La que tiene aquí Es que tiene una casa muy grande En Texcoco La casa de Texcoco Ok Está muy grande Nada más Nada más con eso La casa de Texcoco Órale Dame Dame un rancho Los dos Y la casa de Texcoco Porque yo me voy a ir Dile Pues dame Que quise A donde vives ahorita Y a ver Que te dice Bueno Pues ahí te voy Pues marcamos Y ya que ella te llegase a decir Ok Está bien Yo cuando te digo Ok Ok Pero entonces no vas a tu hermana Nada más le voy a quitar el niño Y se acabó ¿Y también me voy a quedar con el niño? Sí Con el niño Te vas a quedar Lo bueno es que estás bien preocupada Por tu hermana Imagínate Si no te hubieras preocupada Ya por la familia De cómo está El sobrino El marido El todo Bueno Pues vamos a darle señores Marcamos las bromas En el Panda Show Sobrito para Panda Show Su amigo Rayito Colombiano Las bromas En el Panda Show Entro yo Bueno Bueno ¿Cómo le estás? ¿Cómo le estás? ¿Cómo le estás? Soy Oscar Bueno Bueno ¿Quién habla? Oscar ¿A qué quieres, güey? O sea, ya no fastidies más Pues este Ya no fastidies más Ya me siento mal O sea, tú ni siquiera sabes mi chión Así que por favor te pido Ya, te la llevas Perfecto La arruinan la vida a alguien Que vale la pena Perfecto Olvídate Y haz a mi hermana que se olvide de mí Porque yo para ella Desde ese momento estoy muerta para ella Mi familia, mi hermano Así que Si ella cree que tú eres Felicidades, adelante A ver Adelante Se hablo para negociar Me ofreciste los ranchos ¿No? ¿Qué quieres? Me ofreciste los ranchos Sí, te los doy Más la casa de Texcoco Y el niño me lo quedo yo El niño me lo quedo yo No, pues estás pero bien pendejo Sí, es bien O sea, todavía que te voy a dar La casa de Texcoco Y todavía los Los quieres No, pues estás mal Pues quédate con tú Con mi hermana O sea, huevo O sea A ver, ¿quieres negociar o no? No, 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 ya Se acabó Tu hermana entró al baño Y a mí no me interesa Si entró al baño No me interesa ya ¿Sale? Me decepcionó Y termino de confirmar La porquería que eres Termino de confirmarla Eres una porquería Que no vale la pena Y ya mira Te pido No gastes tu saldo Porque eres un bien muerto De hambre No lo gastes Ocúpalo para otras cosas Olvídate que Que alguna vez Conociste su chique Es mi nombre, ¿ok? Para eso me gustaba Pincho y Cona Y de Voy a negociar Que te doy los ranchos O sea, te doy los ranchos Siempre y cuando Ella se quede con el bebé Y se case La semana que viene Estás pendeja Pues cómo Entonces no te doy mi madre O sea Tampoco es tan pendeja Mi hermana se queda con el bebé Y te queda con mi cuñado Y tú te abres a quien gana Tu madre ya se hace todo Y te doy lo que tú quieres Dime Donde te veo Y te firmo los papeles La casa de Texcoco Y los dos ranchos Exacto Y desapareces para siempre O si no Te hago desaparecer Así es con tus amenazos No sabes con quién Estás hablando, ¿eh? Ay, por favor Pon un pinche Nago muerto de hambre Es como tú quieras Pero es a mi chico O sea, estás con mi hermana Por puro pinche interés Nada más Ay, por sus nalgotas también Ay, por favor Por favor Tú eres un tipo convenciero Tú eres un tipo convenciero Que nada más Anda viendo su conveniencia Y yo creo que la empanzonaste Nada más para asegurar su futuro Y para que te sepas También le vacía la casa A tu cuñado Ay, pues quédatelo Es a huevo Mira, no te preocupes Yo te la vuelvo a moblar No te preocupes ¿Qué? Mucho varo Qué muerto de hambre Pues no, no mucho varo Pero por eso trabajamos Aquí en esta casa, fíjate Así que mira Ya no me marques Y sácate mucho Y ya sabes a dónde Y fíjate Oye, tu hermana Me está ofreciendo la casa De Texcoco y todo el rollo Ya te dije, mi amor Yo la verdad No me voy a corromper No me voy a corromper A ver, por favor Ya, por favor Ya, mira En verdad, digo Perdóname O sea, Fabiola Quieren los dos Quieren mis dos ranchos Y quieren la casa de Texcoco O sea ¿Y que todavía se quiere Quedar con el bebé? ¿Ya te lo está diciendo? Que quieren los ranchos La casa y el niño No, pues que yo te está A ver, Lu Por favor Quiero que entiendas Mira, empezamos de ceros Si le vas a dar eso Dáselo Ya mira Nosotros se lo reponemos Más adelante Pero yo lo único Que quiero a ver Ay Niños puedo tener más Y se acabó Yo lo amo a él Ay De verdad De verdad que me tienes Decepcionada Decepcionada Oye, Lu Lu ¿Sabes qué es lo peor de todo? ¿Sabes? Vete mucho la chingada Junto con ese pendejo A ver, Ivonne ¿Sabes qué? A ver, Ivonne ¿Sabes qué? Yo para ti no me lo peor de todo Me morí para ti A ver, a ver, Ivonne ¿Sabes qué? Lo peor de todo Espíjate, me estás llorando Porque me morí Ya Ivonne ¿Sabes qué? Lo peor de todo Escúchame, por favor Ya No quiero más hipocresía A ver, Ivonne ¿Sabes? A ver, Lucero A ver, Lucero A ver, Lucero A ver, yo quiero que me escuche nada más Quiero que me escuche ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿No peor de todo? Ajá, ¿qué quieres? ¿Cómo se oye el panda show? ¡A toda máquina, macuarra! Estas en las bromas del panda show ¿Qué esa madre tienes? De verdad Oye, Ivonne Soy el panda, ¿no es cierto? Es una broma Me colgó Pues cómo no te va a colgar Me colgó el panda Oye, yo creo que para que realmente se aliviane Va a estar bien, cañón Sí, júralo que sí Júralo que sí Como lo he escuchado de desesperada de Sí, júralo Háblale, panda Pero espérate Ahora en la bronca no va a ser en Condentary Bon Sino también al Germán Y a tu sobrino Y a toda la familia Ay, ¿cómo es? No, pero ya en Condentona Mi hermana ya Así que Tranquiliza todo Oye Y le va a echar veneno para ratas al pastel Ay, cállate, panda En lugar de boda va a ser Oye, pero también ahorita Que nos ayude San Alejandro Porque al cuñadito lo tiene No, hombre En un altar A ver, vamos a marcar No, pues la broma ya está cerrada Más bien vamos a explicarle bien Cómo sea el asunto Ay, ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy ¿Qué pasó, panda? Oye, vas Explícale a tu cuñada Ay, es una brujita Yo no sabía Y tu hermana me llegó Y mi hija ¿Sabía? No sabía No, la neta No sabías Cuando llegaste Te explicamos Bueno Hola Ivón Qué mala onda Qué mala onda No, digo En el contexto de la broma Baboso Sí, verdad Oye, pero si te das cuenta Cómo es Ella está súper Merre contra Enojada Sí, digo Está bien Está bien Así ya Pero por qué será Por el supuesto mecánico O porque ya no va a haber boda O ya no va a haber fiesta O por lo que ya gastó O por lo que ya gastó O por lo que ya gastó Espérame ¿Por qué? Pues qué ¿Quién está pagando la boda? Bueno Ese Como No sé si escuchaste Que va a ser madrina de pastel Imagino que ya gasté en el pastel Ese es lo que le da por aquí Ay, ya caigo ¿Por qué? ¿Y quién eligió Que ella fuera la madrina de pastel? Este ¿Ella misma? Ella me dijo Sí, ella nos dijo Ay, con razón Es que ¿No te das cuenta Alejandro? ¿Qué? Porque cuando uno Tiene un pastel en frente O es madrina de pastel ¿Qué haces cuando tienes un pastel en frente? ¿Le metes él? Por eso dijo Yo, 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 yo La madrina de pastel La madrina de pastel Yo quiero ser la madrina de pastel Sí, como Aparte quiere que le embarres El merengue Es que Ya me están viendo aquí Pero Si se escucha No, es que si se escucha La neta Bien interesada O O Demasiado enojada Por una situación De que Supongamos que esto fuera real Bueno Pues es la bronca ¿No? Y pues yo te recomiendo Mira No destruyas tu vida No seas tonta Pero realmente Ivonne está Enojada Está bien, ¿no? Digo Está bien que me defienda Que defienda también a su hermana Pero Oye Bueno, ¿no? Mande Ey, Ale Acércate Nada más que escuches tú A ver, mande Oye, un doletín con las hermanas Sandwich 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 Órale Pues pásame Martita Vamos a cerrar la bromita Vamos a cerrar la bromita Martita Yuju Yuju Bueno A ver Martuchis Mándeme Acuérdate Aquí el contexto es que tú ya enfrentaste a Alejandro, Alejandro ya sabe Ok, ok Tú no sabes o no estás enterada de que Alejandro ya habló con Ivón Ok, ok No estás enterada Entonces ahorita vamos a marcar otra vez al teléfono de la sobrina Porque esta llamada fue al teléfono directo de la hermana Vamos a utilizar el de la sobrina, ok Ok, ok, ok Entonces le dices, ¿sabes qué? Mira, esto ya está confirmado Yo te agradezco mucho, ya hablé con Alejandro Ya hablé con Alejandro, incluso ya está Óscar habló con él Ya está notificado por la parejita, ok Y le vas a decir, ¿sabes por qué me estoy casando con el mecánico? Porque quiero que me viente sus... No, no sé No, no es cierto Entonces ya está notificado en este caso Alejandro Le vas a decir, ¿sabes qué hermana? Me apena mucho, de verdad Yo te quiero agradecer todo el esfuerzo Cambias el contexto, agradezco todo el esfuerzo El entusiasmo que le has puesto a la pachanga, a la fiesta, a todo Que sea la madre de pastel Pero yo ahorita quiero luchar por el verdadero amor Ok, ok, ok Ahora, si encuentras la oportunidad O yo ahí es donde va a entrar el supuesto Óscar Decir, pues ya, si ya está preparado todo, pues nos casamos tú y yo Ok, ok, ok Y voy a entrar a calentarla de ese Ok, ok, ok Vale, listo, pues vámonos, marcamos las bromas en tu radio En el Panda Show Internacional Esto está de locura Las bromas en el Panda Show Ya notificaste Quieres agradecerle todo en todo, en nombre de todos los novios del mundo Ok Bueno Hija, soy yo otra vez, tía Sí, antes te la paso, tía, espérame Gracias ¿Qué quieres? Ay, Dios O sea, vas a seguir así No te voy a apoyar, Fabio Le estás arruinando tu vida O sea, ¿cómo quieres que yo te...? No digas estupidez Le estás arruinando tu vida, tu futuro Una vida con Alejandro Yo lo sé, pero yo lo único que quiero es agradecerte por todo lo que me has ayudado Por todo lo que estuviste organizando, la fiesta Todo por todo Pero en verdad Yo voy por la felicidad, yo voy por el amor Yo voy por lo que siente el corazón Ya con Alejandro ya no se pudo Ya no, ya no quiero estar con él Ya no quiero estar con él Ya quiero estar con Oscar Ya quiero estar con él Ya con él Con Alejandro ya no De plano, últimamente hemos como que enojado Ya no quiero Ya no quiero Y yo te quiero agradecer por todo lo que has hecho por nosotros En verdad Sé que al final de cuentas, pues Alejandro va a levantarse otra vez Y va a encontrar otra persona Como a lo mejor y yo volví a encontrar otra vez el amor Pero con el pasado Que es lo que quiero Quiero que tú me apoyes Como mi hermana Yo quiero que tú me apoyes Gracias por el pinche pastel Se lo pago Ya visteo Yo no te voy a apoyar Yo Yo no te voy a apoyar ¿Por qué? Porque quiere Alejandro Alejandro hasta ahorita ha demostrado ser Una buena persona Un buen hombre La persona perfecta para ti Ha estado en los mejores momentos Pero no la No lo amo Sí Solo para mí Bueno Es una buena persona Híjole cuñada Si quieres mejor chupas el Alejandro Estoy casada Fíjate Pero es apóyame Yo no tengo nada de qué hablar Idiota Apóyame Apóyame No, a mí es que cómo Para unos días de casarte Eso no se hace con viola Pero mira Más vale ahorita Más vale ahorita No puedes ser feliz A poco de felicidad de otra persona No puedes ser feliz Y las lágrimas que yo recopí A ver No quiero ser feliz A ver No quiero ser infeliz toda mi vida Yo quiero ser feliz ahorita Con el amor de mi vida Que es él Y quiero estar con él Y quiero ser feliz con él Nada más Quiero que tú me apoyes Si no me vas a apoyar ¿Qué hago? Dime ¿Con quién me refugio? Dime Yo nada más te voy a decir una cosa Escúchame bien Sí De que le vamos a hacer una fiesta Ese güey Y se la vamos a hacer A ver Y no me interesa Que te enojes No me interesa Que no me hables No me interesa Porque eso no se hace Yo tengo dos hijos Y no me gustaría Que alguien los lastimara No me gustaría Y si tú estás feliz Perfecto Pues te va a dilatar Muy poco el gusto Porque de que le mandas En una fiestecita Se la mando a hacer Y frivada nada más ahí Ya te lo dije No te voy a hacer A ver Quiero que entiendas Yo quiero ser feliz Ah pues que feliz Yo no te estoy perdiendo Que seas feliz Mira dame la oportunidad De que hables con él Por última vez No hay que hablar con él Aparte que sea un laco O sea Ve su forma de hablar No mi amor Que se vaya la chingada 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 ¿Qué le pasa al día? Dile que se la chumpe Alejandro Que se la chumpe Lo que quiere ser una fiesta Lo que quiere nada más Es la pachanga Si quiere la pachanga Entonces que no le hagan a nosotros ¿Ya oíste? ¿Ves? O sea Es el tipo de Que piensas estar Es que no le ha dado La oportunidad de hablar con él O sea No le ha dado la oportunidad Dale la oportunidad De hablar con él A ver Oscar Porfa Habla con ella Pero bien Sin palabrería Ni nada Habla bien con ella Pero Hasta sí Pero si ese tipo también Bueno Ahí está Ya va a hablar contigo Ya escúchale Por favor Vamos a hablar en buenos términos En buenos términos cuñado Yo no soy tu cuñada Soy cuñada de Alejandro Ya mucho Alejandro ¿no? Mira es cosa que a ti no te interesa Yo si lo quiero Se me ha sabido ganar el cambio Mira yo te lo digo Porque soy yo hombre Y te lo digo en tu cara Mucho Alejandro Pues chúpasela Vete a la luna de miel con él ¿Ves el objetivo? Sí Estando a defender Alejandro y todo ¿Felicidad perdón? No puedes entender Que Marta y yo nos entendemos Que nos queremos ser felices Ay por favor Te preocupa más Ese cabrón que tu hermana La verdad sí Por eso Porque es un buen hombre Y no va a arruinar tu boda Por tu culpa Por eso es un buen hombre Y no vale la pena Y llératelo Y cualquier momento Te llega una fiestecita Óyelo bien ¿Qué? Y disfruta De que te la hago ¿Me estás amenazando o qué? Te la voy a hacer ¿Me estás amenazando o qué? Disúntala ¿Me estás amenazando o qué? Che vieja Yo te voy a hacer tu pastelito Tú no vales la pena No vales la pena Pues dale la oportunidad No, 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 no Que se vaya la chingada tu hermana ¿Qué me da la oportunidad? Ay no ¿Y sabes qué? Prefiero estar enojada contigo Que con él Yo me voy con él Y no quieres apoyarme ¿Qué? Pues entonces Vamos a luchar Por nuestra felicidad Ya se va a hacer Vamos a ser bien felices Tú y tu familia Estela rollito Tú y tu familia Estela rollito Porque su familia soy yo Su familia soy yo Espérate No manches Oye pero si estoy sorprendido No, es que está enojadísima E indignadísima Súper, súper Súper enojada Y luego lo mismo Yo no sé si le preocupe más O el puñado O la pachanga Es la pachanga Porque yo invito a sus amigas De su trabajo Y yo invito a ella Y ya va a llegar Un buen de gente ahí O sea digamos Si es la neta O sea tu felicidad Eso ya pasa A un tercer término Pues sí ¿Por qué no le importó? Llega lo que quieres Sopa de carajol Sí, ya está súper inocada ¿Qué voy a hacer? Estoy bien sorprendido ¿Quién más está en tu casa? ¿Quién más sabe de la broma? Eh pues Haz de cuenta También tengo otra sobrina Que también sabía de la broma Pero ella no está Aquí es la del número telefónico Que te iba a dar primero Ok, perfecto ¿Tu mamá? Bueno, no Mi mamá ya falleció Ah, chín Y si le hablamos allá arriba A ver si nos ayuda la broma Oye, mija Desde acá Ya dice que no se va a ir Era súper fácil Yo de mi mamá Oye, ¿hace cuánto tiempo Falleció tu mami? Pues hace dos años ¿Y era fan del show? Sí Porque hace cuenta Que hice varias bromas Y mi mamá también Estaba de acuerdo en las bromas Se reía, ¿no? Mi mamá sí era súper fan Tú ya Bueno, ¿y tienes papá O también ya no está conocido? Ay, yo sé Como si no tuviera No tengo Ah, o sea, no lo conociste Sí, pero Ok ¿Tienes más hermanos? Sí, pero ¿qué crees? Que como trabajan No les dejan entrar su celular Al menos que mi sobrina No tenemos ninguna ¿Cuál sobrina? La hija La que te digo Mi sobrina ya también sabe Sí, pero es que Estaría padre que hablara Bueno La mamá es finada El papá no existe Los hermanos están ocupados A lo que me refiero es Alguien directo de la familia Supongamos un hermano Dame el nombre de un hermano tuyo Este... El mayor Daniel, ¿as acuerdas? Que le hablara a Daniel Y le dijeron Oye, ¿ya te enteraste? Fíjate que me habló Marta Y que ya no se casa O sea, ¿que ella les hablara? Sí, que supuestamente Daniel Le hable a Ivonne Oye, ¿ya te enteraste? Es verdad lo que está Lo que me dijo Marta Que no se va a casar No, no, no me están haciendo La broma Ya me habló Y que regreso con el oso Ya, ya, ya Pero obviamente No contamos con nadie No Por eso Digo, te di un ejemplo De cómo podríamos hacerlo Este, porque Bueno, pues Alejandro Oye ¿Para mí qué no hace Que es mucho Alejandro Con Ivonne, hija? También que mucho cariñito Y mucho Hay un superhombre Te llevan muy bien Te llevan muy, muy, muy bien No, no, no Pero casi le pone un altar Al hijo de Calimán No manches Uy, un buen hombre Un superhombre Lo maravilloso Y lo único ¿Qué? ¿Qué han visto? Bueno, ¿qué ha visto mi hermana? Que la verdad Me trata muy bien No, es una persona Muy caballerosa No manches O sea, conmigo Soy su Dios para él No, espérame Déjame en pino Para que atrás Alejandro Déjame en pino Estás cañón, güey Por eso mi hermana Pues si le cae bien Le cae muy bien Ajá Martín La cuestión va a ser Ajá La cuestión va a ser De que Alejandro llegue Y encuentre el departamento vacío Efectivamente Y así que poquísima De que le haya hecho eso Efectivamente Porque ahorita Digo, tu hermana Está furica Y ahorita va a entrar Ya no va a ser Alejandro Va a ser San Alejandro Digo, porque si tu cuñada Pudiera, más bien Tu hermana Le pondría hasta un altar Ok, comuníqueme Alejandro Comuníqueme Alejandro Ahorita va Alejandro Oye, pandita Te preguntó Nada más Oye, para poder escuchar El programa ¿Cuándo lo puedes escuchar? Pues no Otra vez No tienes la radio Prendida ¿O qué? Sí, pero haz de cuenta Para volver a escucharlo Ah, mira Mañana A partir de las 6 de la mañana A través de la Futbolera Radio Después a las 10 En Panda Show Radio Después en Panda FM Después en Panda Pop FM O sea, puedes escucharla A través de De las radios del Panda Este, durante toda la mañana Hasta la tarde Ah, ok Perfecto Mira, métete al pandasombrano.com Y ahí encuentras toda la información Chacluda Ok Gracias Pásame, pásame a tu viejo Por favor Pásame a San Alejandro Además era puto Él, él ya no está con ellos Eso te dicen todos Ay, no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no Ya no Ya no Y todo Y todo Y para violar De verdad Si te tuviera en frente Te agarra Casi todo Y así Hijo de la chingada A ver A ver Aquí está él conmigo Quiero No 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 A ver Quiero ser Y bueno Buenas noches Soy Oscar ¿Cómo estás? Mira, ni me hable Químico O sea, ¿cómo te vienes a atrever A regresar después de tantos años A venir a arruinar la vida de mi hermana? ¿Qué te pasa, estúpido? No, no, espérame Yo no estoy arruinando nada No, no Tú tienes mujer Y no creo que Vaya a dejar a tu mujer Por quedarte con mi hermana No Pero espérate Las cosas no son así Espérate, cuñada No Yo no soy tu cuñada Brincos bienes Porque una mujer tan hermosa Como yo fuera tu cuñada Desgraciadamente no Y no sé cómo mi hermana Una mujer tan bonita O revolverle a entregar tu corazón A alguien que no vale la pena No vales la pena Pero las cosas Las estás entendiendo Como ya no son Ella está a días de casarse No puedes venir a arruinar tu boda Pero yo no la estoy arruinando De verdad ¿Entonces quién es? Te lo juro Yo no la estoy arruinando O sea Llevamos tiempo que Nos hablábamos y todo Pero Si ella ya no es feliz con Alejandro O sea Y tú tampoco eres feliz con tu mujer No, pues es que yo ya me separé Pues hace cuánto que no sabes de mí ¡Ay, por favor! La dejaste por otra pinche vieja Y ahora sí vienes bien ¡Ay, te amo, por favor! Una persona que ama no lastima Y tú la sumaste mucho a mi hermana Y además ella se va a casar Y yo me voy a encargar de que ella se case Eso es parte del pasado Espérate, no mames No te pongas así Espérate, cuñada No me vale madre No me interesa ¿Cómo se puede quedar con alguien Como tú tan maco, tan vulgar? ¿Qué te pasa? No, 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 discúlpame Pero yo me voy a encargar de que ella se case Pues mira Pues mira, tú puedes pensar Además, mira Además, mira Te voy a decir Los rumores que estaban Es que eras puñal O sea ¿Cómo te vas a querer acercar a la vida de mi hermana? Pues tú lo acabas de decir Son rumores Imagínate Traigo loco a mujeres y a hombres Estoy bien bueno ¿Por qué crees que me pusieron el pitón? Pues así me conocen todos Ay, Sabio Sabio, en serio No sé ¿Cómo puedes quedarte o fijarte En alguien como esa persona Que no vale la pena? Solamente te va a utilizar Y se va a alargar Pero estás equivocada De verdad estás equivocada Mira O sea, lo de la boda ya no se va a hacer No, eso es de eso Yo me voy a encargar de que se case Se case Ay, pues tú quién eres Porque los planes están Está a una semana de casarse Pero eres su madre ¿O qué tú decides sobre la vida de tú? Pero que ese es el problema Ese es el problema Que nosotros venimos hablando Tú siempre has decidido Y todos quieren decir sobre ella ¿Y ella qué es lo que quiere? Ese es el problema Déjala ser feliz Déjanos ser felices No seas pinche metiche Yo sí soy pinche metiche Porque es mi hermano, fíjate Ah, ahora Si tú ya andas de culo caliente Porque es que con Alejandro A lo mejor A lo mejor hasta tú Te lo quieres encamar Entonces tú cásate con él No mames Discúlpame Discúlpame lo que te voy a decir Pero eres un vulgar naco No sé si me lo pudo haber De todo contigo Como tú quieras Y yo me voy a encargar De que ella se case Pero tu hermana y yo Nos amamos Esa es la situación Ya cállate No me voy a callar Y no me voy a callar Aunque me cuelges el teléfono No me voy a callar ¿Crees que podamos meter a Alejandro en la broma? Sí, ya no paro en llegar Ya no te traes tu número si quieres A ver, dame el número Porque sería padrísimo Que le habrá a Alejandro y Boni Y decirle ¿Qué crees? Me acabo de enterarme de vos Acabo de llegar Acabo de llegar A ver, comunícame a Alejandro Comunícame a Alejandro Bueno ¿Qué pasó paisano? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó bandita? Buenas noches ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, bien Aquí mira Llegando un poquito cansado Pero ya llegando Gracias a Dios ¿A qué te dedicas Alex? Que llegaste tan cansado Trabajo en un banco ¿En un banco? ¿Y qué haces en el banco? Pues ahí mira A tener todas las cejas Y las cejas futuras ¡Túrriu! Estás en el departamento No, no, no Lo que tiene que ver Con el sector financiero Y esas cosas No hombre Entonces llegas envuelto En números Y todo el rollo Y papeles Qué flojera de chamba La verdad Sí está de chamba Pues sí Está muy matado Le estamos haciendo Una broma a Ivonne Ya ves que estás A una semana baboso A una semana De casarte por el civil Ajá Y a dos días más Después de esa semana De la sopa de caracol Y bueno Definitivamente Ivonne está Mucho Pero muy, muy, muy Emocionado O sea Parece la novia Tú Sí, ¿por qué? Porque le estamos Haciendo la broma Que supuestamente Marta Tu Pues tu pareja Este Ya llevaba tiempo Platicando con Un tipo Llamado Oscar Y pues resulta Que ahorita Está con él Y le habló Marta Y le dijo ¿Sabes qué? Pues fíjate Que me estoy Arrepintiendo Estoy hablando Con un chavo Bueno, con este caso Oscar Este Y pues ya no me voy A casar Y la otra ¿Cómo que no te vas A casar Miquel? Pero para esto Yo no sé Qué relación Tengas con Ivonne Pero te ha defendido A capa y espada Papá Ah, hombre Qué detalle Es más De verdad Hasta la impresión Que hasta le mojas La pantufla También a ella A ese grado A ese grado Alex A ese grado La neta A ese grado O sea No está así Como Transmitiendo Que Cómo Mira Tu futuro El tiempo Que llevas Invertido Es tu pareja Es buen hombre No, no, no O sea ¿Cómo? Yo le voy a decir Yo le voy a llamar Yo le voy a enfrentar Entonces Lo que yo quería pedirte En caso de que aceptes Y quieras participar En la broma Es que le hables a Ivonne Obviamente Súper enojado Ajá También Entre enojado Triste Frustrado Porque ya te habló Marta Y te dijo ¿Sabes qué? No me caso Ajá 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 Te acuerdas Tú supuestamente Tú sabes De un supuesto Oscar Ajá De un tiempo pasado ¿Ok? Y sabes por quién Me dejó Por el estúpido Me cae Sí ¿Sí me entiendes? O sea Para redondear El asunto Ya van dos llamadas Que le hacemos A Ivonne Este Y las dos veces Nos ha colgado Porque está Qué r Pero gacho Está Qué chaval Oye ¿Cómo te llevas tú Con Ivonne? Bien Bien Muy bien Muy bien ¿Qué tan bien? Bien Bien Hay confianza Hay confianza Sí Ok Supongamos Que esto fuera verdad Supongamos Vamos a hacer una novela De que Marta se arrepiente De casarse Y que Se va a ir Con un Mecánico ¿Tú cómo reaccionarías? No Pues muy molesto Muy enojado Muy triste ¿Y eso crees Que puedas transmitirse Lo iphone? Este Change Yo creo que sí Vamos a intentarlo A ver Vamos a intentarlo Vamos a marcar a su número Marcamos en directo Desde el Panda Cus Entro Las bromas Están En el Panda Show Internacional En el Panda Show Bromas Vamos a marcar el número De ella Ojalá ahora se entre Porque le hemos estado Marcando a la sobrina Tu sobrina Alex Ok Entonces A ti Acabas de recibir la llamada Antes que Espalda Tiene 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 Bueno 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 Igual Ah ¿Qué pasó? Dale ¿Cómo estás? Oye ¿Qué pasó, Ivonne? ¿Qué onda con tu hermana? Oye No inventes O sea Yo también estoy Este No sé No sé ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? Sí, exacto O sea Digo ¿Tanto tiempo Para Para que a la última hora Se hagan con esas jaladas? Pues sí Yo estoy muy enojado O sea El tipo este Mugroso Mecánico Me habló muy vulgarmente O sea Que no mames O sea Ay no De verdad Que con ganas de sentírmelo Dime la verdad Dime la verdad Así con la confianza Que nos tenemos ¿Tú ya sabías algo? La verdad ¿Cómo crees? Ahí es tu hermana Todo te da De todo Te piensas Yo no tenía una jalada Así ¿Segura? ¿Cómo va a ruinar su vida Con alguien que no vale la pena? No sé Según ella No vale la pena No vale la pena Ok ¿Segura que no sabías? Ay ¿Cómo crees? Si supiera Obviamente yo te lo diría Eso ya Me hace muy muy difícil De creerte ¿Por qué? Porque juego Obviamente tenemos confianza Tú y yo Pero obviamente Tienes más confianza Con tu hermana Y que ahorita Me salas con esos saladitos O sea ¿Qué le pasa? En verdad No lo entiendo Si yo lo supiera De estúpida Voy a Ayer Apartar el pastel Ayer fui a apartar el pastel Pues yo no sé Yo no sé Yo nada más Si le encuentro Digo No sé No sé ni lo que le voy a decir Al otro tipo también No sé ni lo que soy capaz de hacer Y de una vez te lo aviso Igual De verdad No sé cómo va a terminar Con tu hermana Pero esto no va a terminar bien Yo estoy de acuerdo contigo Ale Yo estoy de acuerdo contigo Pero Este hijo de la chingada Hay que ponerle Una surtida Porque no No se vale Que venga a arruinarle la vida A mi hermana Y a ti A unos días de casarse Pues sí O sea Yo voy a decir Que le van a ir a romper Su madre va a saber Que se la van a ir a romper No, no, no De eso me encargo yo De eso me encargo yo Vas a ver Tu hermana La conciencia La tiene muy Muy intranquilla No sé No me quiere contestar Me va a ir a las llamadas O sea En verdad Que poca Que poca en verdad De tu hermana Ay Ale Que tú me habías sospechado Algo de verdad Te lo juro No, 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 no Nada Yo una ella siempre Es la que me cela Y que tengo amigas Que esto y lo otro Y mira Mira con lo que me fue a resultar En verdad Me cuesta trabajo creer Digo Que tú no sabías nada Pues es que A una semana de la boda No puede estar haciendo esto Ale Ahí bueno Pues siempre digo La verdad estoy muy decepcionado La verdad no creí que fuera Este tipo me dijo Que tú eres su madre O que te quieres encamar con su marido O sea ¿Qué le pasa al estúpido? O sea Dime Dime Pues ya que te digo No ¿Qué dices del estúpido? Hay que romperle su madre Y romperle el hocico Para que deje de hablar De eso me encargo De eso me encargo Del pobre güey Porque yo le voy a encontrar A una semana Ale A una semana no se vale Y según Si te juraba amor eterno ¿Por qué estás? ¿Por qué se va a casar contigo Si según Te jura amor eterno Y sale con que siempre No te ama Y ama al otro estúpido? Pues lo voy a encontrar Y a tu hermana no me contesta Me imagino que tú le marcas Y te voy a contestar Dile Dile que en verdad Que ni se me aparezca enfrente En verdad En verdad Porque no le estoy amenazando Ni nada Pero en verdad No sabe Lo decepcionado Y lo encabronado Que me hace estar ahorita De una vez se lo advierto De una vez se lo advierto Ella va a arruinar su futuro O sea ¿Qué futuro tiene con ese tipo? Ningún futuro Ningún futuro tiene con él Como yo le dije a Fabiola Hace el dato que me marcó Le dije No puedes hacerle esto a Alejandro No se lo puedes hacer Porque él es un buen hombre Y con él tienes un futuro Y yo siempre se lo he dicho Ah pues muchas gracias Tiene futuro Pero esa estúpida De haber llegado A abucarla No sé Pero hay de que De que lo voy a romper A su madre Vas a ver Aunque sea vieja O sea Y aparte Es un vilnaco mugroso Pecánico O sea Todos los trabajos No son denigrantes Te lo juro que no Pero este tipo Se burló de ella Y después Viene alguien O sea O sea ¿Cómo puedes amar a alguien Que lastima? Si no Pero no lastima ¿Estás de acuerdo? Bueno Ya Lo que diga Si usted va a más igual ¿Sabes qué? Te dejo Porque ahorita apenas voy a Voy a llegar La verdad Que poca abuela Tiene tu hermana Pues a ver si no la encuentras En la casa Porque me dijo Que estaba con él No sé si está Al chinga Al chinga No Pues es mi casa ¿Qué le pasa? No sé ¿Qué le pasa? Y si la encuentro ahorita Al cabrón este También ahorita me va a escuchar El trabajo Yo le voy a hablar a Daniel La verdad Yo le voy a hablar a Daniel No, no, no No necesito a nadie Para resolver este problema Es mío y de tu hermana Y lo resuelvo yo Este, te voy a colgar Y bueno Porque voy a hacer unas cositas Y a ver ahorita Yo le voy a marcar A ver qué onda Ale Cuídate Voy a hacer igual Y de verdad Perdóname Ale Perdóname No te preocupes Ya hablaremos tú y yo ¿Vale? Ok Ale Bye Bye Este problema es mío De tu hermana Ay Te escuchaste Pero manchita Híjole Te digo una cosa Alejandro Con todo el respeto Que me mereces Ahora Dime Que se me hace Que la cuñada Si se le mojan Las baladas Oye Y Bon tiene pareja Está casada Algo Que es esta casada Híjole Porque estaría bien Como decirle Pues que onda Cásate conmigo Pero pues no